eso es para los expertinos nosotros menos mal que justamente nuestro calendario se salta este fin de semana que viene porque si no sería sería terrible o sea hubiese habido una muy poca participación me imagino en algunos días probablemente no hubiese llegado nadie a algunas clases ni un profesor lo peor de todo ya muchachos vamos a retomar en donde habíamos quedado la vez pasada y recordándoles que en este quehacer de esta asignatura y ojalá que mis colegas que también yo les he pedido que vayan desarrollando esto ir enfocando todos los esfuerzos también en estos trabajos con un sentido de su trabajo de título de que acá ustedes empiecen a tomar algunas ideas vayan desarrollando algunas algunos trabajos que desarrollen el día a día en su en su quehacer ¿ya? y y puedan empezar a transformar eso en un trabajo de título trabajo de título que por mientras como les comenté es la única opción que tienen para titularse estamos pensando en dos o tres más pero en la más en la que más se utiliza ¿ya? y en la que hoy en día es la única opción pero estamos tratando de de hacer una que tengan ustedes una posibilidad por ejemplo si ustedes desarrollan una publicación de algún artículo y ese artículo sea aprobado en un seminario que también sirva como temática titulación o alguna participación en algún proyecto ¿ya? con algún énfasis en la organización como con ICIT con DEF etcétera eh entonces eh insistiendo en todos mis ejemplos van a estar apuntando para allá e insistiendo que lo que vimos la clase lo poquito que alcanzamos a ver de de lo que es gestión de activos en la clase anterior ¿ya? nosotros habíamos analizado los diferentes recursos sociales administrativos humanos físicos materiales financieros y mercadológicos y ojo cuando usted en su en su mente diga mira yo ya ya tengo claro que que voy a hacer de mi trabajo voy a hacer un plan de mantenimiento plan de mantenimiento ¿ya? que ojo que yo creo que el 70% ¿ya? desarrolla un plan de mantenimiento y ahí algunos errores que se cometen es que se concentran solamente en este recurso o en este activo el activo físico ¿ya? y tienen que comprender de que una empresa una organización tiene que generar una gestión integrada entonces el plan de mantenimiento claramente podríamos decir que se enfoca directamente en el activo ¿ya? pero ese plan de mantenimiento no lo van a desarrollar máquinas ¿ya? hasta el momento no tenemos la capacidad ¿ya? de que se automantengan mediante el robot que se no en no en todas las plantas ¿ya? tampoco uno puede desmentir de que puede llegar a un futuro así pero por mientras nosotros nos vamos a encargar de que este plan lo van a desarrollar seres humanos por ende usted también tiene que hacer un análisis del factor humano asociando a los perfiles de este cargo a las funciones que tiene que desarrollar su plan de mantenimiento lo va a hacer un eléctrico un mecánico un lubricador ¿quién lo va a hacer? ¿cuál es su cargo? ¿cuáles son sus funciones? ¿cuáles son sus títulos que necesita para abordar ciertas tareas? ¿cuál es el valor hora ¿ya? la hora persona que necesitamos porque nuestro plan de mantenimiento de alguna manera tiene una perduración en el tiempo entonces puedo hacer un análisis de un año para decir mira este plan de mantenimiento tiene ocho actividades una de estas actividades eh de a dos segundos que creo que me va a dar un estornudo muy denso y voy a ir a buscar eh para notar la grabación ahí sí entonces como les comenté eh nosotros en un plan de mantenimiento no solamente eh está asociado al activo físico sino que al activo humano y ahí ya acabo de hablar de un costo ¿ah? ese costo ese costo tiene que entonces perdurar también en el tiempo y por lo mismo usted hace un análisis en la etapa de los recursos financieros porque no puede ser que un plan de mantenimiento usted no lo asocie ¿ah? no lo asocie con el costo ¿ya? y los beneficios que va a traer idealmente sería que usted hiciera una evaluación económica ¿ah? y probablemente ahí el profesor Ricardo en gestión de de proyectos le eh le decía hasta el cansancio el tema de los flujos de caja de obtención de algún indicador como el BAN el TIR el Payback eh para para solventar de que la propuesta de plan de mantenimiento que usted está eh indicando eh a desarrollar ¿ah? tiene una fundamentación económica y que no va a ser solamente un bonito texto ¿ah? eh y y y procedimientos muy adecuados pero finalmente esto lo tengo que vender alguien me tiene que decir una jefatura me tiene que decir oye esto si sirve esto no sirve ¿ah? y ahí también usted podría integrar ¿ah? la parte de la planificación de estos procesos ¿ah? ¿eh? ¿cómo se va a dirigir? ¿cómo se va a gestionar? ¿ah? de alguna manera y cómo se va a administrar todo esto entonces ahí usted puede hablar de un ERP ¿ah? de de que la implementación de su plan de mantenimiento eh alguna de estas actividades la empresa lo abordó y dijo no vale la pena que esta actividad se incorpore en el ERP que tenemos en este software de gestión de mantenimiento en este software de gestión empresarial ¿ah? y y por lo mismo se empieza a aplicar ¿ah? ahora usted podría decir en su trabajo de título que se va a implementar en el software y que por ejemplo subió esto estos planes en un software específico nosotros tenemos uno ¿ya? tenemos el software fractal ¿ya? pero si usted y su empresa tienen acceso a otro lo hacen en otro software pero igual es bueno que lo levanten ahí caso profesor sabe que nosotros tenemos el SAP pero no me van a permitir subir esto en el SAP bueno súbalo en el fractal yo le abro una cuenta y lo sube en este software con el fin de que los profesores vean que también la integración es completa y no solamente se dedicaron a generar un plan de mantenimiento que como trabajo asociado a un alumno técnico se le valora ¿ah? pero usted como ingeniero necesito que haga el viaje por todo esto ¿ah? a lo mejor y sin lugar a duda dejamos afuera lo mercadológico pero ahí usted cuando empieza a desarrollar su plan de mantenimiento asocia esto considerablemente porque usted está planteando un plan de mantenimiento debido a que usted identificó una problemática que tenía la empresa mandante o el sector el área de producción de su empresa y les decía hasta el cansancio los viejitos o ya hagan algo con este equipo que pasa más en falla que en funcionando y usted entonces se toma de eso de ese análisis de ese análisis entre paréntesis de mercado ¿ya? pero un análisis interno ¿ya? y lo lleva a este plan de mantenimiento ¿ya? tomando las justificaciones ¿ya? eh de 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 todo ese esa diferentes gamas de oportunidades que va a encontrar quizás no lo no lo no me gusta mucho no me gusta mucho pero a lo mejor alguien hace un ufoda y ve que una de las falencias una de las debilidades ¿ya? son la mantención de los equipos ¿ya? pero nosotros vamos a ir un poquito más allá porque vamos a ver cuál es el equipo que afecta más a su proceso entonces eso también está desarrollado mediante el análisis de este de este proceso de este mercado ¿ya? interno obviamente ¿no? entonces como les comentamos como les comenté la vez pasada ¿ya? la la sinergia que se tiene que generar entre estos recursos que por un lado van a estar los activos ¿ya? que van a ser todos esos bienes ese patrimonio que tiene la empresa ¿ya? como resultado de lo que ellos han invertido durante X años ¿ya? lo tienen que ir asociando a las capacidades estas capacidades que son de alguna manera el aprendizaje el know-how que tiene la empresa ¿ya? pero como conocimiento colectivo como aprendizaje colectivo ¿ya? entonces a partir de eso la empresa no se puede perder no no puede eh errores que han cometido ¿ya? repetirlo nuevamente en el futuro porque ya se aprendió de ese error ¿ya? ese error se cometió el año dos mil veinte y el dos mil veintiuno ya usted cortó esto porque dijo mira nosotros desarrollamos un proceso de publicidad que fue horrible no vamos a volver a repetir eso nosotros damos la compra de un software ¿ya? y el software fue demasiado grande ¿ya? para nuestra planta que no era tan grande y que tenía trabajadores que nunca los mandamos a capacitar ¿ya? entonces ahí está tenemos un elefante blanco ¿ya? eh que nadie lo usa que los viejitos volvieron a usar el Word y el Excel ¿ya? eh porque el software era tan potente eh y no invertimos ¿ya? no se invirtió ¿ya? en en capacitaciones entonces el dos mil uno aprendió el dos mil veintiuno ¿ya? ya aprendimos de eso ahora nos vamos a enfocar en hacer la capacitación vamos a seguir trabajando con el Excel pero para el dos mil veintidós ya el ERP ya va a estar funcionando ¿ya? eh cual sea un SAP un ELIPSE un fractal el software que sea pero eso es el aprendizaje ¿ya? eso eso hay que velar y hay diferentes niveles de capacidades que lo vamos a ver a continuación ¿ya? pero antes vamos a ver los diferentes activos que vamos a estar analizando yo le hablaba la vez pasada de una norma un estándar ISO que es la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? que es la ISO que se encarga de la gestión de activos ¿ya? ¿ya? ¿se encarga de los activos físicos? claro que sí ¿se encarga de otros tipos de activos? claro que sí tiene quizá un más un énfasis ¿ya? más alto en los activos físicos y humanos ¿ya? pero no deja de lado a los demás así que ahí hay que considerar que la gestión no es la gestión solamente de su activo físico los activos físicos se mueven gracias a operadores se siguen moviendo gracias a mantenedores esos operadores y esos mantenedores siguen trabajando y de manera acorde y tranquila porque se han desarrollado análisis de seguridad seguimos manteniendo la temática del medio ambiente entonces ahí hablamos de un sistema integrado de gestión para que puedan conversar entre ellos ahí tenemos activos físicos financieros otros puedo tener activos que pueden ser tangibles o intangibles ¿ya? entonces en lo financiero tengo el dinero en lo intangible tengo el crédito el préstamo en en los activos de operación aquí aparecen las maquinarias pero ojo que aparecen las maquinarias y la instalación asociado al proceso no a la identificación propia ¿ya? de un equipo la identificación propia de un equipo podríamos decirlo que está más asociado al activo físico y a la ISO 55000 ¿ya? y el proceso está más asociado a la 9001 ¿ya? que es más una ISO asociada al control de proceso ¿ya? y de cierta manera conversan estas dos conversan estas dos ISO y otras cosas si nosotros empezamos a comparar la 9001 con la 55000 1 empezamos a ver que los puntos de los requisitos requisitos son prácticamente los mismos si partimos de abajo la mejora continua evaluación del desempeño a lo que operación ¿ya? etcétera y ahí les voy a presentar un paper en unos minutos más ¿ya? para explicar de buena manera ¿ya? ¿cómo es el desarrollo de esto? tengo activos legales que ojo son muy importantes para una organización que genera producto ¿ya? sobre todo para empresas que generan tiempo cantidad de venta ¿ya? para empresas que generan algún producto y ese producto se va innovando ¿ya? el ciclo el ciclo de vida de un producto comienza una vez que se crea se hace la innovación el desarrollo sale al mercado y dependiendo la demanda está este crecimiento puede ser exponencial o puede ser más 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 asociado a una línea recta con una pendiente positiva pero podría ser exponencial ¿ya? pongas en el caso de un celular de última gama entonces el celular de última gama va a estar en un periodo de tiempo con ventas se va a mantener las ventas en un momento ¿cuánto va a durar? ¿ya? ¿cuánto va a durar en el tiempo? si empieza a decaer aquí empieza a decaer aquí aquí o acá va a depender de sus competidores ¿ya? si sus competidores empiezan a generar ¿ya? una un un símil de su equipo ¿ya? le agregan un valor agregado su producto desciende rápidamente ¿ya? y este periodo hace dos décadas atrás duraba tres cinco años sin ningún problema hoy en día ¿ya? hoy en día este periodo cada vez está más acotado pudiendo ser cuatro meses ¿ya? piénsenlo en las consolas de juego piénsenlo en los en los celulares piénsenlo en en algunos eh equipos ¿ya? mineros que en sí obviamente el cambio de un modelo a otro conlleva más tiempo pero si una empresa X saca un camión de última generación le aseguro que la otra empresa la empresa Y ¿ya? en unos cuatro meses va a sacar otro equipo con diez toneladas más de capacidad de carga ¿ya? con eh más parte eléctrica ¿no? después en otros tantos meses más va a pasar lo mismo con la empresa Z después la empresa X vuelva a ser entonces todas estas empresas tienen unidad de áreas de innovación y desarrollo ¿no? asociado al IMAGD para para perdurar en el tiempo como organización como empresa sino tan destinado a a a desaparecer y ahí es donde vienen todas estas luchas de las patentes de la propiedad intelectual porque hoy en día algunos en algunos países esto se olvida y es copiar pegar y hacer lo mismo y sobre todo que encontremos este producto de menor calidad pero un precio más barato que lamentablemente muchas veces se toma esa decisión errada de comprar componentes repuesto equipo ¿ya? con una inversión más baja pero si hacemos la proyección a diario nos sale mucho más caro ¿no? porque muchas empresas toman la decisión solamente viendo la punta del iceberg ¿ya? que sería el precio de comercial del equipo pero se olvida ver los costos asociados a las capacitaciones se olvida ver los costos asociados a posventa los costos asociados a la indisponibilidad los costos de repuesto etcétera 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 ¿no? y al final se tomó la decisión solamente por esto ¿no? un grave error ¿eh? un grave error y ahí están también que estas grandes empresas tienen staff de abogados que están atentos y preocupados de cualquier copia ¿no? y no solamente en su país sino que a nivel internacional y ahí donde están los convenios internacionales etcétera los activos de marketing ¿no? una una temática ahí es la reputación que tiene la empresa es la reputación que tiene la marca es la marca en sí de muchas empresas hay hay muchas organizaciones que solamente por la marca ¿no? los clientes lo van a preferir ¿no? y si nosotros obviamente tenemos el el recurso para elegir y que no no vamos a ni a pensar en elegir un producto más económico no sé porque les pongo una Coca-Cola y una Tomicola ¿no? y vamos a carretear y ya hay ya hay dinero han sacado su 10% ¿no? le aseguro que van a preferir la Coca-Cola frente a la Tomicola ¿no? eh porque la marca ¿no? o la Pepsi en su caso pero es raro una para mí la Piscola es con Coca-Cola sino no porque ahí está la marca la marca es la que se ha mantenido ¿no? y Coca-Cola ha hecho todos los estudios de mercado de publicidad ¿no? etcétera uno puede ver otras otras líneas de 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 productos de Coca-Cola pero la Coca-Cola en sí la clásica se mantiene ¿no? así que son son esas marcas que que ojo muchas empresas ¿ya? empiezan a decaer porque un lote ¿ya? de producto se vio afectado por algo y lo toma un cliente y ese cliente lo rechaza pero además le dice a sus pares oye esto cada vez está saliendo peor y y ahí muchas empresas terminan por desaparecer ¿ya? porque no todos le vamos a dar otra oportunidad ¿no? por ejemplo esto esta empresa que está haciendo alimento para mascotas y que está afectando la salud de las mascotas si uno se pasaría de de comprar ¿ya? nuevamente un producto ¿eh? entonces ya esa ese activo ese activo que era su marca se ve cada vez más afectada ¿ya? y que es con con el que se cierra todo esto activos ¿ya? son los activos humanos ¿ya? que es el personal ¿ya? eso es lo tangible en la persona la persona es lo tangible ¿ya? hay otra hay otra parte ¿ya? hay otra parte que son los intangibles que está el conocimiento están los cargos los perfiles las competencias laborales que uno desea que tengan sus trabajadores ¿ya? y que varios de ellos lo tienen ¿ya? porque recuerde que el activo es un bien que de algún o un patrimonio un patrimonio que la empresa ha ido acumulando gracias a la inversión entonces la empresa ha invertido en su capital humano ¿ya? ha generado capacitaciones ha generado seminarios donde lo ha llevado a sus trabajadores ha tenido obras de simulación ¿ya? entonces tenemos personal que está bastante capacitado ¿ya? y que de alguna manera ¿ya? toma tomó la decisión correcta porque la inversión se ve totalmente afectada se ve beneficiada ¿ya? por por el quehacer ¿ya? de su personal ¿ya? ahí ahí por ejemplo con con una con una alumna ¿ya? del del residencial que está ahora en este proceso de trabajo de título y ya está desarrollando una una temática que es la el el cómo la inclusión de género ¿ya? ha aumentado la la productividad ¿ya? y y ahí uno puede decir porque al al principio partimos como ya veamos la inclusión de género y cómo ha mejorado eh el tema social porque decimos ah la empresa eh tiene una responsabilidad social ¿ya? está comprometida con la inclusión de género pero después vimos que eh el el trabajo que han desarrollado esta grande empresa ¿ya? que en 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 lo que está asociado a la inclusión eh empezaron a mejorar alguna herramienta que se utilizaba eh empezaron a cambiar algunos pernos que pesaban treinta kilos por pernos más pequeños pero más ¿ya? en en mejorar muchas herramientas margonométricas margonométricas asociado a que el que el personal y por ende cualquiera pudiese tener la capacidad de 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 tomarla levantarla ¿ya? y eso y esa inclusión generó que por ejemplo el MTTR que es el voy a escribirlo mejor que es el tiempo promet promedio entre reparaciones ¿ya? haya haya disminuido ¿no? o sea ahora mis tiempos de reparación ¿ya? que antes duraban ocho horas ahora están durando seis coma cinco horas ¿ya? y eso ¿ya? tiene un aumento directo en lo que es la disponibilidad ¿ya? porque una de las formas de medir la disponibilidad ¿ya? que con la letra A se identifica está dada por el MTBF dividido por el MTBF más el MTTR si usted disminuye el MTTR aumenta la disponibilidad ¿ya? totalmente si usted aumenta el MTBF va a aumentar la disponibilidad en este caso yo disminuyo el MTTR y aumenta la disponibilidad o sea tengo un equipo por más porcentaje del tiempo disponible para poder operar o para pasarlo a un proceso de mantenimiento preventivo pero ya la falla ya puedo solucionar más rápido ¿ya? y es porque se mezclan acá el factor humano ¿ya? con la eh comodidad de hacer un trabajo ¿ya? la seguridad de hacer un trabajo ¿ya? la facilidad de poder hacer ese trabajo eh con menos daño a la salud para hacer un trabajo por ende hay menos licencia porque los los elementos son más lineados ¿ya? hay más tecnología hay más uso de herramientas que ayudan de forma tecnológica a mejorar estos procesos entonces con menos licencias médicas y y esta y este aprendizaje que lo vamos a hablar ya en la parte de de capacidades capacidades no van se van viendo afectados nuestros activos financieros porque empiezan a aumentar porque tengo un equipo más tiempo operando ¿ya? eh nos damos cuenta que para la próxima licitación a lo mejor no no necesito pedir eh cincuenta equipos ya que con cuarenta y cinco ya puedo desarrollar el trabajo porque ha aumentado mi disponibilidad entonces de alguna manera se hace más eficiente el equipo los procesos y la empresa en sí ¿eh? entonces ahí por ejemplo eh tienen otro proceso tienen otro proceso eh o otra otra temática ¿ya? de de trabajo de título ¿ya? o sea muchachos donde ustedes miren ¿ya? donde ustedes miren en su empresa ¿ya? van a tener oportunidades ¿ya? para hacer algún trabajo de título muchas veces me dicen profesor ¿sabes qué? yo estoy en una empresa ¿ya? estoy en una empresa donde creo que ya están al límite de la perfección en el área de mantenimiento ¿no? no no sé qué hacer porque todo lo que lo han hecho ya está listo ¿ya? entonces ahí me dice escucha profe no hay mucho que hacer entonces yo le digo mira sugerencia si tienen los datos si tienen la información si tienen todo según tú lo que me estás indicando me gustaría que hicieras un estudio de si lo que están haciendo lo están haciendo bien ¿ya? por ejemplo compara toma los datos toma la la data y y verifica que si el porcentaje de actividad de mantenimiento preventiva frente a la correctiva está bien haz un cálculo ¿ya? entonces pero no lo vas a llamar a tu trabajo título como eh estudio comparativo de actividades preventivas y correctivas no trata de hacer algo ingenieril llévalo más arriba ¿ya? entonces podría ser auditoría en la gestión ¿ya? de mantenimiento ¿ya? de empresa tanto tanto entonces ahí tú te tú te enfocas desde el punto de vista de ver ¿cómo está mi empresa? si está todo bien bueno se indicará que la empresa lo está haciendo espectacular pero siempre se pueden encontrar algunas cosas ¿ya? quizá el área de mantenimiento está bien pero la falencia podría estar en bodega la falencia podría estar en 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 el recurso humano la falencia estaría en las brechas de conocimiento que tiene el personal ¿ya? entonces ahí siempre hay algún tema nuevo por hacer ¿ya? si es que está todo hecho según ustedes y es más yo le empiezo a hacer preguntas muchas veces a los muchachos oye pero ¿hacen esto? no profe ¿hacen esto? no sé tendría que averiguar llegan la próxima semana el profe pregunté y no no hacen ningún análisis cuando fallan estos sistemas eh han analizado los 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 tiempos de programación de mantenimiento la frecuencia de mantenimiento no profe porque lo hacemos según el fabricante pero prepárense para que cuando la garantía ya no esté si se van a mantener ¿ya? este esta temática del fabricante ¿ya? ustedes hacen el seguimiento del ciclo de vida del equipo no profe y el ciclo de vida de costo ¿ya? del activo no profe si se da de regulación y nada entonces ahí tienen harto que hacer y con todo lo que vamos a ver este semestre lo que van a ver el próximo semestre van a tener más herramientas para tratar de apuntar de mejor manera en algún problema que pueden encontrar en su empresa ¿no? porque eso se trata de un trabajo de título de buscar estas problemáticas ¿no? las capacidades como habíamos dicho es el aprendizaje que desarrolla de forma colectiva la organización una empresa ¿no? vamos a tener capacidades asociadas a lo estratégico a la gerencia a esta parte ya más de arriba que ya a medida que ha ido aprendiendo ha ido teniendo mejor habilidades para poder organizar administrar controlar monitorear su recurso o sea ya no es que los presupuestos lo hagan en formato de aberto histórico ¿no? sino que lo hacen con un énfasis de predecir cómo se viene el próximo año ¿no? de ver algunos indicadores de propios y también externos y a partir de eso ya el aprendizaje está claro se pueden tomar decisiones eso es un ámbito más estratégico ¿no? también pueden ser más funcionales asociados mira ya nos dieron estos recursos ahora tenemos que hacer algo con estos recursos tenemos que empujar nuestro análisis de de la operación ¿ya? entonces como más operativo vamos a llevarlo a a mejorar la eficiencia de nuestro equipo nos damos cuenta que no hay muchos problemas con la parte de la disponibilidad del equipo tenemos una buena disponibilidad pero la eficiencia estamos mal aquí apunto a la eficiencia de que sus equipos deberían generar 100 unidades por hora están generando 83 unidades por hora ¿no? y eso está afectando la eficiencia ¿no? o sea estoy dejando de generar ¿ya? 17 unidades por hora ¿no? si esto lo multiplica por las 24 horas y lo multiplica por las 365 días del año y si eso lo multiplica por el valor comercial de venta ¿ya? que genera una unidad o sea pueden ser varios miles de millones de pesos ¿no? dependiendo la realidad de cada uno de ustedes de la empresa entonces esta gestión de operación también tiene que apuntar a esto a lo que hemos ido aprendiendo de que no solamente nos pueden robar de la disponibilidad ya se aprendió de que hay un indicador también de eficiencia que lo tengo que llevar controlado las empresas hoy en día muchas de ellas mantienen algún indicador como por ejemplo el OEE hay otro el OPI el OTI hay varios indicadores que están empezando a implementar que es en sí el OEE en sí nace en el TPM y es un indicador global de eficiencia de equipo y que apunta a tres grandes indicadores a la disponibilidad ¿ya? lo multiplican por la eficiencia lo que acabo de hablar la eficiencia y por la tasa de calidad ¿ya? y la tasa de calidad apunta directamente a la cantidad de productos ¿ya? totales que yo fabriqué estos no los cien no las cien unidades por hora porque nunca pude generar cien unidades por hora pude generar solamente ochenta y tres unidades por hora ¿ya? entonces aquí hacemos el estudio de estos ochenta y tres unidades por hora que mi proceso fue capaz de sacar al mercado ¿ya? ¿cuántos de estos no se devolvieron? o sea fueron puros productos conformes ¿ya? ¿ya? y alguien me puede decir profe ochenta unidades fueron conformes tres unidades ¿ya? por hora ¿ya? fueron no conformes no conformes por ende esas tres unidades los clientes no las devolvieron ¿ya? tuvimos que reprocesarla ¿ya? tuvimos que gastar energía nuevamente para hacer nuevamente todo el proceso o les llanamente algunas tuvimos que votarla ¿ya? entonces si yo tenía ochenta y tres unidades que saqué al mercado de esas ochenta estuvieron ok y tres se devolvieron ¿ya? aquí nosotros hubiésemos tenido un noventa y seis por ciento un noventa y seis coma tres y ocho por ciento de tasa de calidad ¿ya? la eficiencia era más sencilla porque yo dije que este equipo podía generar cien unidades por hora y estaba generando ochenta y tres unidades por hora ¿cuál sería la eficiencia? un ochenta y tres por ciento ¿ya? y ahí me voy también a los valores de la disponibilidad y nos damos cuenta que habíamos dicho que era una buena disponibilidad y tenía un noventa y nueve coma tres por ciento ¿ya? yo multiplico eso son tres el noventa y tres por ciento multiplico el ochenta y tres por ciento y multiplico el noventa y seis con treinta y ocho por ciento ¿ya? me da que el OEE es un setenta y nueve coma cuatro por ciento significa que que es este indicador es un indicador que me habla de la productividad que tan productiva es la empresa ¿ya? casi un ochenta por ciento igual tiene un buen estándar ¿ya? con estos valores pero para estar a niveles de de world class ¿ya? eh necesitamos sobre un noventa y cinco por ciento y esto se ve afectado por ese indicador entonces nosotros ya sabemos porque hemos ido aprendiendo ¿ya? que hay que eh generar procesos de mejora en los equipos para aumentar esa eficiencia dígame ¿no? ¿una consulta? no no había consulta ya por ende ese setenta y nueve por ciento ¿ya? eh como les digo si la empresa está en un proceso de mejora es un excelente número ¿ya? es un excelente número si la empresa no está haciendo nada ¿ya? estamos mal ahora si quieres llegar a ser muy óptima ¿ya? es un un tema de subir este eficiencia ahora véanlo así ustedes están generando están gastando equis dinero ¿ya? para generar un producto porque tienen una batería prima tienen energía tienen trabajo ¿ya? todo eso ustedes han inyectado capital y sale un producto que se vende y usted recupera su inversión si este indicador baja ¿ya? va a llegar un momento de lo que usted está gastando ¿ya? no lo alcanza a recuperar ¿ya? o sea ahí es un proceso muy poco productivo y de ahí hay que verificar la disponibilidad la eficiencia y la tasa de calidad ¿ya? la tasa de calidad antes de borrar todo esto es uno de estos eh indicadores que yo lo llamaría como uno de los más críticos ¿ya? ¿por qué? porque aquí está en tela de juicio ¿ya? tu marca tu prestigio y si un cliente ¿ya? ya ha recibido dos tres cuatro cinco diez productos y y y de eso o sea y de los no sé pues de los cien productos que te ha comprado diez ¿ya? han salido con alguna falla este cliente ya ya cuando iban en dos fallas probablemente empezó a buscar otro proveedor entonces ya está hablando con tu competencia o sea ya probablemente usted este cliente lo va a perder ¿ya? no va a perder es como lo que hace la empresa eh minera cuando un una empresa que subcontratan o contratan eh el uno de los trabajadores se accidenta y después tiene otro trabajador que se accidenta en esa misma empresa es muy probable que eh esa empresa en la próxima licitación ya no esté ¿ya? ya no ya lo descarten de inmediato le hagan la grúa a esa empresa ¿eh? aquí algo parecido y como última capacidad en la operacional eh apunta ya a las tareas ¿ya? más específicas más individuales ¿ya? en lo que es el uso de la máquina el uso propio de la actividad de mantenimiento ya no de indicadores sino de de lo que se aprendió ¿ya? en cómo se operaba esa máquina en el aprendizaje de cómo se desarrolla el mantenimiento de esa máquina ¿ya? ese en cuestión ¿ya? son los niveles de capacidades operacionales funcionales y estratégicos ¿qué es la gestión de activo en sí? ¿ya? la gestión de activos ¿ya? es cómo vamos a gestionar el patrimonio de la empresa ¿ya? basada en principios como el conocimiento que lo vamos a repetir muchas veces es más lo hemos hablado cuando hablamos de las capacidades ¿ya? el conocimiento la planificación que todo esté ordenado planificado que esté todo con procedimiento esté todo documentado ¿ya? la documentación no tiene por qué ser solamente física o el ser digital ¿ya? la organización propiamente tal ¿ya? y la gestión integrada para que no se trabaje de manera aislada ¿ya? que no se trabaje de manera aislada y que se vaya integrando al a la mayor cantidad ¿ya? de área en una gestión ¿no? ¿cuál es el objetivo de la gestión de activos? es optimizar el rendimiento de los activos y no me dice el rendimiento de las máquinas sino que diría el rendimiento de las máquinas ¿no? y listo o me diría de los activos físicos no en sí me abre el espectro asociando a que la gestión de activos tiene que apuntar a un al todo ¿ya? de los activos al humano al financiero al marketing ¿ya? obviamente con un énfasis muy potente ¿ya? en los activos físicos ¿ya? tiene como objetivo reducir el costo y extender la vida útil de estos activos físicos mejorar mejorar el retorno de la inversión por ende si usted invirtió X en capacitaciones y su plan de mantenimiento disculpe y su trabajo de título lo quiere asociar a capacitaciones porque se quiere asociar a la gestión del recurso humano a la gestión del conocimiento a la gestión del capital no ya lo dije eh gestión del capital humano gestión del conocimiento ¿ya? usted debería desarrollar un análisis de que si su empresa invierte cinco cinco ¿ya? un numerito mágico cinco ¿qué indicadores cuáles fueron los KPI ¿ya? que se vio afectado ¿qué indicadores subieron? ¿ya? y ahí tenemos varios KPI como por ejemplo la misma producción ¿ya? eh el mismo MTTR el MTBF la disponibilidad ¿ya? la tasa de accident oye si usted capacitó a los a los trabajadores en temáticas de seguridad ¿ya? en temáticas técnicas ahora los viejitos están haciendo un trabajo más profesional ¿ya? y lo que invirtió en cinco ya con con todo lo que vimos acá ¿ya? usted ha ganado veinticinco ¿ya? lamentablemente no todas las empresas hacen esta segunda parte se dedican de capacitar y muchas otras empresas se capacitan hacen los procesos de capacitación solamente para cumplir ¿ya? un un requisito para una licitación para para obtener una una certificación de alguna norma ¿ya? pero pero no hacen la otra bajada de la de la importancia que tiene la capacitación para algunos indicadores ¿ya? como les decía el mismo tema de la inclusión ¿ya? tiene la posibilidad de ser evaluada económicamente analizada y y buscar los beneficios que que da ¿ya? si se puede hacer y se puede hacer bienvenido sea ahí da para un trabajo de título ¿ya? porque si no no es un trabajo de título de ingeniería usted me dice no profe yo quiero mostrar cómo se implementó los trabajos de de inclusión en mi empresa ¿ya? y hasta la otra parte ¿dónde está? no es que no se hizo nada más no va a servir mucho usted va a tener que hacer esa otra investigación ¿ya? los sistemas de gestión para tenerlo clarito conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una organización para establecer las políticas los objetivos y procesos y todo esto con el fin de alcanzar estos mismos objetivos que la organización se va a dar ¿ya? y estos objetivos no se escapan ¿ya? estos objetivos no se escapan nunca de lo que es la política de la empresa ¿ya? la política de la empresa es su 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 plan de ruta ¿ya? o sea aquí me va a declarar los principios los valores que tiene la empresa normalmente la política ¿ya? las diferentes empresas lo tienen ahí en en algunas en algunos paredes en algunas paredes enmarcada escrita ahí y firmada ahí por la gerencia ¿ya? y está en varias en varias partes porque es la declaración ¿ya? de sus valores ¿ya? de sus principios ¿ya? y aquí la organización nos dice oye estas son las reglas del juego en esta empresa ¿ya? va a prevalecer siempre el el cuidado al medio ambiente y a la seguridad de los trabajadores ¿ya? ojo que en esta empresa siempre el cliente va a ser la primera razón de nuestra preocupación ¿ya? esta declara las políticas ahí van a va a depender cada organización cómo desarrolla esas políticas esas políticas también vienen de la mano de lo que es la misión la visión los valores propios de la empresa ¿ya? y y finalmente estas políticas son los compromisos son los compromisos que que la organización dice que va a cumplir ¿ya? y si lo va a cumplir va a demostrar siempre que lo está cumpliendo y por ende la gerencia va a buscar que siempre se cumplan ahí lo va a buscar mediante sus diferentes gerencias en las diferentes áreas esos los gerentes específicos de operación de mantenimiento van a tener que hacer bajar esto a sus supervisores a sus jefes de turno ¿ya? y ellos a los trabajadores si es que su empresa es una empresa más tradicional y la la organización ¿ya? es un poco matricial y más más burocrática tiene que hacerse de esa forma ¿ya? hay otras organizaciones que hoy en día se dan y son ¿ya? un un poco más desordenadas que le ayuda ¿ya? a que la comunicación sea más efectiva entre las diferentes áreas ¿ya? por ejemplo aquí hay un cruce entre los diferentes ¿ya? gerente ¿ya? y no como en esta que muchas veces para llegar a hablar de un gerente a otro tiene que pasar por este punto se pierde se pierde mucho tiempo ¿ya? son más burocráticos tendríamos que hacer un análisis por empresas si esta es mejor forma de trabajar o no ojo también ahí muchachos yo en esta primera parte de la asignatura eh lo lo veo siempre como un ente mirada una mirada más empresarial ¿ya? una mirada más desde la gerencia hacia abajo ¿ya? y por lo mismo muchos de ustedes me dicen profesores ¿sabe qué? idealmente me gustaría hacer un un trabajo de título ¿ya? eh asociado a a la a la gestión ¿ya? eh de activo pero no creo que que mi empresa me vayan a dar esa posibilidad porque entonces ya para hablar con el supervisor yo hay que sacar horas que decirle con el gerente de mantenimiento que decir con el gerente de operación ¿ah? bueno el gerente de operación ni me diga porque tendría que darme la vuelta y va a ser imposible ¿ah? entonces ahí hay ojo que esta asignatura va a dar todo ese viaje desde ahí arriba hasta hasta abajo pero cuando estén acá abajo no puede olvidar de que eso que usted va a desarrollar como por ejemplo actividades de mantenimiento tienen que venir con el análisis de todo lo que va allá arriba y ahí usted se la va a tener que jugar y buscar información ¿ah? pero no va a hacer un cambio acá arriba usted va a hacer un cambio acá abajo ¿ah? pero considerando todo lo que está arriba a eso quiero llegar en sí la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ah? nace con el propósito de de dar una visión general a lo que es la gestión de activos y a todos estos sistemas que estaban perdidos y que estaban trabajando de alguna manera de forma aislada lo trae para hacer un trabajo más más de unión en esta más integrado en estos sistemas esta normativa se obtuvo después de la cooperación internacional en donde se unificaron prácticas comunes realizar en el ámbito de la gestión para llegar a la a esta norma había una norma anterior la PAS cincuenta y cinco que su última actualización fue el dos mil ocho y a partir de ahí la comunidad internacional dice no hay que hay que trabajar con un estándar ISO y ahí se levanta la cinco mil uno pero ojo esta viene acompañada de dos eh normas que es la cincuenta la cincuenta mil ¿ah? y la cincuenta y cinco mil dos ¿ah? eh ambas tienen relación directa con la cincuenta y cinco mil uno uno la primera la cincuenta mil da todos los conceptos las directrices ¿ah? y la cincuenta y cinco mil dos entrega eh de alguna manera la aplicación ¿ah? pero la cincuenta y cinco mil uno están los requisitos para ser cumplidos para la implementación ¿ah? eh la cincuenta y cinco mil uno especifica los requisitos para el sistema de gestión en esta norma se establece la implementación de mantenimiento y mejora de un sistema de gestión para gestionar los activos ¿ah? ahí lo puse dos veces activo activo simplemente uno ¿ah? eh otras normas detallan requisitos técnicos para el sector para el activo y las actividades y además entrega las directrices acerca de cómo debe ser interpretada y aplicada ¿ah? esas son las cincuenta y cinco mil dos ¿ah? ¿ah? y las cincuenta y cinco mil los elementos del sistema de gestión ¿ah? tal como dice acá el sistema de gestión va a afectar a toda la organización no solamente al área de mantenimiento ¿ah? porque eso se pierde en algunos que piensan que la la ISO cincuenta y cinco mil es la es la ISO de mantenimiento y no es una ISO que eh involucra ¿ah? a toda la organización no solamente a mantenimiento no solamente operación esta debe vincular la mayor cantidad de actividades y funciones de la organización con el fin de que éstas no sean administradas de manera aislada lo que ha repetido hasta el caso de Sanchez que muchas organizaciones ¿ah? trabajan de manera aislada la relación entre el sistema de gestión de activos y la gestión de activos ¿ah? se puede observar acá nosotros vamos a tener una cartera de activos en donde vamos a ver cuáles son los activos que van a estar dentro de nuestro sistema porque quizá algunas eh se nos se nos pueden escapar entonces pueden enumerar todos activos físicos y cuáles son estos activos las máquinas anotémoslas ¿cuáles son los activos humanos? anotémoslo financiero etcétera y con eso vamos a poder generar nuestro sistema de gestión ¿ah? que el que me va a desarrollar las actividades ¿ah? para para mejorar y generar valor ¿ah? y con el fin de como habíamos dicho eh de aumentar la rentabilidad que me van a entregar estos estos activos ¿ah? y y todo esto tal como indicamos que va a ser el conjunto que va a interrelacionar los diferentes eh elementos los diferentes elementos ¿ah? con siempre por delante la política ¿ah? y aquí nosotros vamos a empezar a sacar los objetivos objetivos a alcanzar para cumplir obviamente objetivos que van a estar más arriba que van a ser los objetivos estratégicos de la empresa o en algunos casos los objetivos corporativos en una transnacional vamos a estar viendo los objetivos estratégicos corporativos ¿no? y la estructura como le indiqué no se escapa de otras estructuras de las normas ¿ah? por ejemplo la organización el liderazgo los planes apoyo operación evaluación de desempeño y mejora yo el viernes pasado ¿ah? asistí a la U con dos profesores más porque tomamos una defensa presencial en donde el alumno Álvaro Páez yo soy su profesor guía o fui su profesor guía porque ya se tituló ¿ah? en donde sacó una buena calificación noventa y cinco ¿ah? él trabajó en un proyecto el nombre específico se me olvidó ¿ya? pero su su tema estaba asociado a trabajar en una propuesta de implementación de la ISO nueve mil uno en en una empresa eléctrica en Enel ¿ya? en una de la área pero con un fin de estar haciendo el match ¿ya? con la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ah? encontraron una muy buena eh eh un buen trabajo la empresa ¿ah? ahora el el Álvaro está trabajando ahí entonces ahora ya tiene más elementos para empezar a organizar y empezar a implementar esto dentro de de su quehacer ¿ah? antes de de continuar esto voy a dejar de compartir y quiero abrir una una cosita que tengo acá ¿ah? porque en este en este trabajo que ustedes tienen que ir desarrollando ¿ya? eh a partir de 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 la semana anterior que les dije que ya deberían estar viendo las asignaturas con con otra con otra intencionalidad ya ya no con la intencionalidad de 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 aprobar porque tengo que hacer el servicio militar las primeras dos semestres tres semestres de 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 mi carrera ahora veanlo con un tema de de llevarlo a su quehacer si estas son las asignaturas las propias de su especialidad ¿ah? la otra asignatura a mí me permiten tener aquí a los ya filtrados a los mejores que pudieron pasar por todo ese servicio militar que que costó que que dolió en algunos casos ¿ya? que sacaron varias horas de estudio ¿ya? varias horas de de esfuerzo pero lo bueno es que los tengo acá ¿no? puedo decir que ya vienen casi filtrados ¿no? eh y es bueno que ustedes puedan buscar paper y aquí yo les presento un un paper de estos dos autores que se los recomiendo mucho eh don Carlos Parra y Adolfo Crespo ¿ya? eh acá por ejemplo eh yo lo tengo en el Linkedin y él sube mucho material así que si lo quieren sumar eh un buen elemento para para tenerlo como seguidor en Linkedin ¿no? no en Instagram en Linkedin ¿ya? eh y él por ejemplo aquí él presenta su 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 publicación para obtener su doctorado donde él trabaja en un modelo integral de gestión de mantenimiento alineado con los pilares del conocimiento de la certificación CMRP y con el proceso de gestión de activos cual la ISO cincuenta y cinco ¿ya? entonces esto igual se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen y lo puedan leer y habla de los diferentes pilares que existe en en el tema de de esto del conocimiento ¿ya? eh y hace yo a lo que aquí habla mira aquí está hablando de la nuevamente adicionalmente se presenta la relación entre el MGM ¿ya? y el estándar de la gestión de activos ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? eh recordando que él él quiere mostrar los pilares del conocimiento y y generar un modelo de gestión de mantenimiento a través de eso ¿ya? eh teniendo los conocimientos y la y la ISO ¿ya? Introducción al proceso de gestión ahí habla de una norma europea ¿ya? eh que define entonces la gestión del mantenimiento ¿ya? eh se puede demostrar aquí Crespo Parra el mismo ¿ya? el proceso de gestión ¿ya? de mantenimiento la eficacia de la gestión de mantenimiento principios básicos en la definición de estrategias del mantenimiento hay un 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 diagrama ¿ya? para ir ayudando esta idea de de donde tengo nuestro activo nuestro entorno nuestra nuestra organización acompañándonos con la estrategia que nos dan la alta gerencia en el desarrollo de nuestro quehacer y por lo mismo generan objetivos globales de mantenimiento ¿ya? y ahí empieza a realizar su situación actual ¿ya? en caso de que hay discrepancia la visión al futuro los KPI y nuevos objetivos ya más específicos ¿ya? para empezar a generar planes de acción ¿ya? eh aspecto a considerar a la hora de implementar las estrategias de mantenimiento el modelo propuesto por parte de estos dos autores en lo que es el modelo de gestión de mantenimiento eh aquí se llama que la primera etapa está asociado a la eficacia a la eficiencia a la evaluación y a la mejora aquí parte en la fase uno indicando mira mediante un balance scorecard por ejemplo ustedes pueden definir los grandes objetivos estratégicos ¿ya? con responsables con plazo y a partir de eso tenemos que decir ya ¿cómo logramos? entonces van a ver el balance scorecard atañe al cliente atañe a a los procesos atañe a las capacidades de los trabajadores y el proceso de esta de esta generación de conocimiento ¿ya? y se me falta uno financiero ¿ya? hay buenos libros ahí de de Norton y Norton por ejemplo y Kaplan tienen un buen libro asociado a lo que es el balance scorecard ellos fueron el creador prácticamente sí fueron el creador de esta estructura ¿ya? la fase dos la jerarquización de los equipos ¿ya? entonces si se da cuenta esta asignatura igual y y todo lo que va a haber como especialidad tiene asociado más o menos a estas bases ¿ya? nosotros vamos a ver lo que es la jerarquización de los equipos críticos ¿ya? vamos a ver lo que son los análisis de los puntos débiles de del equipo ¿no? mediante un análisis de falla un análisis causa raíz para identificar cuáles son los problemas más asociados no al al activo no a al a los errores humanos sino que a la organización organización y esto lo llama lo latente ¿ya? la causa raíz latente ¿no? luego que ya tengo claro esa etapa puedo pasar al diseño de planes se recomienda ahí el RCM por ejemplo pero también puede ser un mantenimiento autónomo va a depender ahí el equipo ¿no? y la programación para buscar la mayor eficiencia de mi proceso ¿ya? de desarrollo de mis planes de mantenimiento no voy a estar pensando en hacer mantenimiento cada 20 horas porque no voy a ser eficiente porque si yo tengo que tener un equipo cada 20 horas voy a tener una confiabilidad ¿ya? a las a las 20 horas ¿ya? probablemente voy a tener una confiabilidad pero absoluta ¿ya? pero mis costos asociados al mantenimiento van a estar por el cielo porque significa que voy a tener que detener un equipo cada 20 horas probablemente esa actividad de mantenimiento va a durar dos horas ¿ya? o sea todos los días voy a tener que detener el proceso hacer mantenimiento es una pérdida entonces alguien me voy a decir entonces hágalo cada 2000 horas ¿ya? porque ahí los costos van a ser más pequeños y lo voy a decir no, 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 no tampoco es la idea porque los costos ahora van a ser altos ¿ya? y quizás más altos porque ahora tú vas a tener muchas fallas ¿ya? correctivas pero antes de llegar a estas 2000 horas donde tú vas a detener el equipo este equipo tuvo muchas fallas ¿ya? y normalmente las fallas correctivas demoran más y son más costosas ¿ya? en en desarrollarlas en ejecutarlas ¿ya? entonces el próximo semestre nosotros vamos a llevar esto a a un cálculo no es una una de las partes de ingeniería de confiabilidad uno ¿ya? es esto es la optimización de la programación de mantenimiento ¿cada cuánto ¿ya? cada cuánto tiempo tengo que generar una actividad ¿ya? de mantenimiento ¿ya? eso es lo que tenemos que no no preocuparnos preocuparnos y hacer esos cálculos ¿ya? la fase 6 es la evaluación ¿y cómo evaluamos nuestro trabajo con indicadores? ¿ya? si no tengo indicadores no puedo evaluar hasta ahí llegó mi gestión porque no sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no la fase 7 analizamos el ciclo de vida del equipo ¿ya? el ciclo también el ciclo de costo de vida del equipo para que no tomemos decisiones erradas y ver solamente eh la punta del iceberg como les comenté delante ¿ya? y la fase 8 ya es la aplicación de procesos de mejora continua ¿ya? y adopción de nuevas tecnologías el mantenimiento 4.0 eh implementación de mejoras continuas como link a ICEN el TPM ahí va a ir viendo cada una de las empresas que que le hace más factible a su a su a su empresa tiene que ver mucho también con el reconocimiento de de su de sus propios trabajadores de su propia cultura entonces este es el modelo de gestión del mantenimiento que tiene Crespo y Parra luego sigue con la caracterización de la estructura del soporte el modelo de mantenimiento ¿ya? hay el pilar de los técnicos de ingeniería de mantenimiento aquí incluimos técnicas como el RCA este es el el análisis causa raíz el RCM el mantenimiento centrado en la confiabilidad el TPM el mantenimiento productivo total ¿no? y a continuación detalla el modelo de gestión de mantenimiento con las diferentes fases ahí vuelvo a explicar lo que más o menos le estaba indicando aquí está ahí está es el libro que les comentaba es un buen libro de Kaplan y Norton ¿no? y se llama el Balan Scorecard ¿no? es bueno tenerlo como para iniciar un proyecto ¿no? la fase 2 técnicas para jerarquizar los activos ¿no? y aquí hace el recorrido y la explicación tal como se la hice yo ahí la van a poder leer ustedes porque esta se la voy a subir ¿ya? le voy a subir este artículo para que ustedes ¿ya? lo puedan revisar con más tranquilidad ¿no? aquí están los pilares del conocimiento ¿no? administración y dirección empresarial confiabilidad de proceso confiabilidad de los equipos organización liderazgo gestión del trabajo ¿no? eh por ejemplo gestión del trabajo este pilar trata sobre las herramientas y las metodologías necesarias para controlar la ejecución de los trabajos de mantenimiento y confiabilidad abarca planificación programación control y calidad del manejo de inventario modelo de gestión de mantenimiento alineado con los cinco pilares del conocimiento ahí hace más o menos un un match entre su propuesta la propuesta de ellos con la certificación de del CMP ERP ¿ya? aquí está el primer pilar administración y dirección empresarial de aquí está ellos como en su fase uno proponen el uso del balance scorecard ¿ya? agrupan así se debe desarrollar el pilar dos con la fase dos que ellos proponen el pilar tres asocia confiabilidad de equipo ellos dicen mira en nuestra fase tres y fase cuatro se puede cumplir esto ¿ya? también incluyen la fase cinco porque proponen la aplicación de métodos optimización de ingeniería y confiabilidad el pilar cinco incluye el pilar cuatro ¿ya? lo asocia con las fases uno ¿ya? el pilar cinco ahí toma la fase cuatro cinco seis y siete y termina obviamente con con la fase ocho que es la implementación ¿ya? en esta temática de gestión de trabajo con la implementación dice proponer y establecer un proceso de mejora continua el cual debe ser capaz de revisar y evaluar de forma continua el desempeño técnico económico de la organización se recomienda la utilización de los sistemas de soporte ¿ya? un ERP ¿ya? software de confiabilidad con el fin de administrar y divulgar toda la documentación e información y ahí está el pilar del trabajo ¿ya? ¿por qué llegamos a este a este este paper? porque acá ¿ya? hace la otra parte el proceso de integración de la gestión de mantenimiento con la gestión de activos ¿ya? entonces ahí ustedes tienen otro trabajo en donde pueden analizar ¿ya? su empresa y cómo ha ido desarrollando su gestión de mantenimiento y lo comparan si están en cumplimiento de la norma y son cincuenta y cinco mil ¿ya? y el paso es claro es sencillo no es complejo ¿ya? ahí están los aspectos generales antecedentes de la gestión de activos en mucho de lo que yo le he estado hablando ¿ya? habla de la de la propuesta de la norma PAS cincuenta y cinco ¿se recuerda que se las comenté? fue una especificación publicada dirigida y a optimizar la gestión de activos físicos en realidad los esfuerzos para concebir inician en mil noventa y cinco ¿ya? aquí debería decir que hasta cuándo fue la última no lo dice pero lo fue el noventa y cinco cuando partió porque se toman de la PAS cincuenta y cinco la PAS cincuenta y cinco fue más anterior y esa PAS cincuenta y cinco fue una norma británica que nace después de un accidente en una plataforma petrolera y ahí los ingleses dicen no hay que trabajar con con una con una estandarización de las actividades ¿ya? la PAS cincuenta y cinco ganó reconocimiento y se extendió su uso en la industria cuando la oficina de regulatoria de gas y energía eléctrica de Reino Unido recomendó fuertemente su uso en empresas públicas ¿ya? la PAS cincuenta y cinco en la gestión de activos lo que la hizo nueve mil uno en la gestión de calidad lo que es la catorce mil en la gestión ¿no? eh siguen hablando de la PAS muy de la mano hablan del ciclo de Deming que es propio ya de la nueve mil uno y también lo puede lo toma la PAS ¿no? y se posteriormente en el año dos mil nueve la organización hizo proponer el desarrollo de un estándar de gestión de activos inicialmente basado en la propuesta de la norma PAS ¿no? lo que hoy en día se tiene como la ISO cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil uno y cincuenta y cinco mil dos ambas aprobadas a partir del dos mil catorce ¿no? cuyo estándar certificable es la ISO cincuenta y cinco mil uno ahí ¿no? descripción general de la norma de gestión de activos hace la norma cincuenta y cinco mil define el activo como un activo es un elemento cosa o entidad que tiene un valor real potencial para una organización el valor variará para diferentes organizaciones ¿no? y sus accionistas puede ser tangible intangible financiero no financiero cuando estuvimos analizando los diferentes activos se ve activos físicos bueno están no esos son todos tangibles un mal ejemplo activo financiero lo físico lo tangible disculpe y lo intangible lo tangible el dinero el cash y lo intangible el préstamo la la cuota se sigue hablando acá las organizaciones deben mantener un control efectivo y políticas eficientes de activos para generar un valor a través del manejo de riesgos y ojo este manejo de riesgos no es el riesgo que alguien se vaya a accidentar ¿no? el riesgo es el manejo de la incertidumbre de no lograr los objetivos ¿ya? y los objetivos estratégicos claramente ¿no? con el fin de lograr un balance de costo deseado la reducción de riesgo y el desempeño la gestión de activos traduce los objetivos de la organización en habilidad en actividades planes decisiones relacionadas con los activos usando un enfoque basado hay una normativa que es la treinta y un mil uno que habla de la gestión de riesgo ¿ya? creo que la tengo por ahí también se las voy a subir y aquí está el estándar de requerimiento ¿ya? contexto de la organización yo justamente le estaba diciendo acá que el primer paso es la organización ¿ya? después el liderazgo acá está el liderazgo ¿ya? la planificación soporte bueno aquí yo le puse planes y apoyo ¿ya? a eso a eso va el soporte o apoyo ¿ya? operación y evaluación de desempeño y mejora ¿ya? operación evaluación de desempeño y mejora ¿ya? entonces en la operación por ejemplo planificación y control gestión del cambio la externalización la tercerización el outsourcing ¿ya? es propio también de que no porque la empresa no se tiene que certificar y dice no es que esto no estoy encargado yo lo hace una empresa externa no 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 usted si se quiere certificar la actividad que hace la empresa externa son propias de certificación o sea no se escapan de la certificación no se escapan de la gestión de activos que usted tiene que hacer entonces entrégueme toda la documentación de los quehaceres ¿ya? de esta empresa cuáles son los planes de mantenimiento cuáles son los planes de de emergencia cuáles son los planes de contingencia se le va a pedir toda esa información ¿no? después la integración de modelo de gestión de mantenimiento con el modelo de gestión con la norma disculpe con la gestión de activos recuerde este modelo de gestión es el que crean ellos ¿ya? y aquí lo lo revisan ¿ya? con la norma de gestión de activos ¿ya? nuevamente y ahí empiezan estos son los requisitos de la norma ISO bueno y aquí se va cumpliendo según lo que ellos están proponiendo ¿ya? acá a mano izquierda los requisitos de la norma ISO y cómo ellos lo implementan ¿ya? ahí nuevamente causa raíz o el root cause análisis ¿ya? asociado a el análisis causa raíz como técnica de la fase 3 que les comenté en su momento ¿ya? mira aquí también habla de que ellos proponen al inicio un proceso de mejora el desarrollo y la aplicación modelos básicos de priorización de activos basado en el riesgo ¿ya? como factor principal y ahí tienen matrices cualitativas de riesgo técnicas AHP ¿ya? para seleccionar los equipos críticos pero desde el punto de vista del análisis de riesgo ¿ya? tenemos aquí también indican que su fase que están indicando también toca a la parte de soporte ¿ya? norma 8 ¿ya? fase 1 fase 3 y 4 fase 10 fase 2 y van haciendo esta relación de uno y otro ¿ya? y conforme a las tablas de los 24 requisitos definidos por la norma ISO 55.001 el modelo de gestión de mantenimiento propuesto puede ayudarnos a cubrir de forma total o parcial con los requisimientos exigidos por dicha norma del ámbito del mantenimiento entendiendo que el modelo MGM puede ser un soporte de ayuda para las organizaciones que buscan alinearse con los requerimientos exigidos por la ISO 55.001 finalmente es importante entender que el objetivo fundamental del MGM es proveer un camino que ayude a ordenar y a optimizar los procesos claves de la gestión de mantenimiento no caer en el error de confundir el MGM y utilizarlo como un procedimiento guía de implantación para la certificación ISO ¿ya? no porque yo implemente su sistema de gestión voy a estar listo con mi sistema de gestión de activos porque me piden más cosas más cosas no es solamente como les digo la gestión de activos no es ¿ya? solamente el área de mantenimiento hay que cubrir todo ¿ya? hay que hacer un un análisis completo de del que hacer ¿ya? ya a ver y entonces tenemos que a la una veinticinco ¿ya? tenemos que tomar el break pero como no no hemos eh tenido no lo hemos detenido ¿ya? como no lo hemos detenido vamos denme dos segundos como no lo hemos detenido nos vamos a retirar entonces unos diez minutitos antes de esa hora entonces quince minutos más ¿ya? para un poquito antes porque no ese break pero es que si les doy un break ahora y volver por por diez minutos no no va a ser muy provechoso así que prefiero no hacerlo de esa manera entonces entonces tal como les había indicado la ISO ¿ya? los requisitos de la ISO que que también les voy a les voy a voy a subir ¿ya? los la ISO debido que es una una norma que ustedes la pueden usar de forma para la academia ¿ya? en alguna actividad académica no en una actividad empresarial porque ahí le recomiendo obviamente que su empresa la compre no es costosa pero uno firma con una universidad un protocolo de acuerdo de que esto va a ser utilizado en una por un espacio académico ¿ya? no empresarial aparte las tres normas le debe salir a la empresa unas doscientos diez mil doscientos cincuenta mil pesos a todo reventar ¿ya? ni tampoco va a ser un gasto estratosférico ¿ya? entonces ¿qué tenemos? la organización el liderazgo la planificación ¿ya? o los planes ¿ya? el apoyo o el soporte la operación la evaluación desempeño y la mejor ¿ya? vamos a revisar en primer lugar la organización ¿ya? que la organización son las partes interesadas y ojo cuando hablamos de parte interesada no es solo los accionistas no es solo el dueño son todos es toda la organización ¿ya? y la organización la hacen todo ¿ya? y ojo que no lo hacen solamente lo que uno podría creer ah hacemos todo lo que está mal interior ¿ya? de esta organización sino que también tienen un nexo con el exterior ¿ya? un nexo externo ¿ya? en lo interno nosotros podemos analizar lo que está asociado a la cultura al ambiente organizacional ¿ya? también como la misión la visión y los valores de la organización siente de alguna manera todos los trabajadores de alguna manera respaldados ¿ya? identificados ¿ya? con esto ¿ya? entonces ahí hay un trabajo que hace la ISO de verificar de alguna manera de que se están llevando a cabo estos trabajos ¿no? ahora no porque unos trabajadores no se sientan identificados con la empresa no se sientan apoyados va a decirle el auditor hizo que no cumple no para nada sino que se tiene que demostrar que la empresa está trabajando con un proceso para lograr este cambio cultural ¿ya? este cambio de cultura organizacional de ambiente organizacional también tenemos los externos porque como les dije la empresa no es solamente el interior no son donde están las cuatro paredes todo lo de adentro nomás en la organización sino que también lo que está afuera lo que está afuera está asociado desde el punto de vista de las juntas de vecinos la la comunidad aledaña las empresas aledañas los proveedores los clientes las escuelas las universidades es mucho más ¿ya? y ahí uno como como empresa como organización tiene que incluir esas temáticas sociales esa esa cultura como como la empresa apoya de forma económica cultural ¿ya? o como la empresa cumple la reglamentación medioambiental la reglamentación desde el punto de vista hasta de ser un buen vecino y no por hacer una planta gigante voy a dejar sin acceso de tránsito a a mis vecinos entonces se apunta para allá yo les comenté que no es ley la implementación de la ISO no hay una ley que diga no usted tiene que implementar la ISO porque si no no cumple la ley para nada pero hay una hay una decreto ¿ya? que apunta al uso de unos manuales de seguridad para las instalaciones eléctricas ¿ya? y está en base a la norma ISO cincuenta y cinco mil uno ¿no? entonces por ejemplo una empresa si es que quiere tener la posibilidad de decir ya yo me quiero certificar ¿ya? yo lo voy a lo voy a empezar a trabajar primero tiene que entender su organización ¿ya? ¿cómo se ve afectada esta organización? ¿cómo trabaja la organización? por un lado vamos a tener las partes interesadas que son las partes externas y las partes a cada uno de estos stakeholders ¿ya? a cada uno de estos stakeholders nosotros vamos a ver el grado de influencia que tiene ese stakeholder a su organización ¿ya? y le vamos a dar aquí por ejemplo esta empresa le daba menos 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 ¿ya? o cero o más 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 o más 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 ¿ya? eso eran los siete puntos ¿ya? usted a lo mejor dice no yo lo pongo de uno a diez no vais a cabo bueno ponga de uno a diez yo lo hago de uno a cien es tener una metodología la ISO nunca te va a decir oye utiliza esta metodología en ningún caso te va a decir utiliza esta metodología ni siquiera para elegir los equipos críticos antes dice utiliza el análisis cualitativo de riesgo no usted dice que utilice sí una metodología para analizar cuáles son tus equipos más críticos pero solamente eso y por cada stakeholder uno va a verificar cuáles son las expectativas que tenemos con ellos por ejemplo cuáles son nuestras expectativas con los parlamentarios con las autoridades regionales con las autoridades ya más locales con las comunidades ¿ya? eh con la alguna junta vecina una caleta unida ¿ya? la organización es comunitaria las universidades las empresas vecinas cliente aquí faltó quizá algún colegio pero está asociado en la comunidad ¿ya? y el cliente obviamente que aquí también no 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 podemos no no dejarlo dentro de nuestra parte interesada de nuestra organización ¿ya? porque si a nuestra organización le va mal y tiene defecto en el producto que entregamos el cliente se va a ver afectado ¿ya? y el cliente no siempre es el cliente final no es el usuario puede ser el usuario pero también puede ser un cliente que gracias a lo que tú le entregas gracias a lo que le entrega a otro le entrega a otro él generalmente termina entregándoselo al usuario ¿ya? pero hay que tener esa análisis ¿ya? eh y ahí nos preguntamos constituye obligación o compromiso o necesidad de algún plan de comunicación o algún plan de acción por cada uno de ellos por ejemplo a las universidades vamos a hacer un plan de comunicación vamos o de no de comunicación ¿ya? vamos a indicar que nuestra empresa está abierta para que ellos asistan a visitarla y aprendan y que podamos generar eh algunas prácticas y un trabajo de título ¿ya? con las comunidades vamos a generar planes de acción vamos a hacer un trabajo ya más más colaborativo en donde vamos a implementar temáticas culturales etcétera que lo lo desarrollan muchas empresas ¿ya? como hay otras que no no les interesa ¿ya? pero obviamente eso podría traer en algún momento un problema no menor por un tema de 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 molestia entre las comunidades y va a hacer que le detengan la planta etcétera por otro lado vemos las partes internas los trabajadores los contratistas ¿ya? asesores en nuestra dirección de medio ambiente el área de venta el área comercial el área legal recuerden que teníamos activos ¿ya? legales ¿ya? o sea y con todo esto también son nuestros stakeholders también buscamos grados de influencia ¿ah? de influencia también buscamos grados de influencia también buscamos lo que van a ser nuestras expectativas que vamos a tener con cada uno de ellos ¿ya? y lo mismo desarrollamos ¿no? eh compromiso asociado a a planes de comunicación a planes de acción ¿ya? donde podemos desarrollar estas eh estos trabajos por cada este hall asociado a asociado al liderazgo el liderazgo en sí es el trabajo que tiene que hacer la alta dirección aquí la alta dirección ¿ah? porque ellos en definitiva ¿ah? son los responsables de llevar a cabo ¿ah? la gestión de activos y puede ser un gerente general obviamente no van a ser los accionistas no van a ser eh no va a ser el dueño ¿ah? no va a ser el directorio de la empresa no, no, no aquí va a ser la alta gerencia el gerente general que obviamente el directorio ¿ah? o los accionistas le van a dar esa tarea y esa tarea nuestro gerente general la va a dividir en varias etapas en varias fases en varios elementos porque no todas van a ser del gerente de mantenimiento ¿ah? no todas van a ser del gerente de operación no todas van a ser del gerente de seguridad o etc de finanzas ¿ah? entonces pero en definitiva él es el que tiene la responsabilidad máxima ¿ah? y por ende tiene que generar ¿ah? la instancia para a lo mejor puede generar una unidad de gestión de activos ¿ah? él tiene que propiciar la mejora continua de esta alta dirección ellos ellos esta esta mejora continua por ejemplo la integración de no sé si un departamento pero si una unidad unidad de de ideas le voy a poner ideas ¿ah? en donde los trabajadores ¿ah? y quizás la organización por ende podemos invitar también a los eh stakeholders externos una unidad de idea que reciba la idea de los el integrante de la organización en pos de mejorar algún proceso ¿ah? algún algún proceso algún equipo alguna técnica alguna metodología ¿ah? lo que fuese ¿ah? entonces ellos reciben la idea la desarrollan la analizan si es factible y ven obviamente si se puede desarrollar si tiene un costo ellos van a tener también un presupuesto y pues pueden entregar ideas tanto externas como internas no sé la comunidad dice mira ustedes podrían apoyarnos ¿ah? porque queremos hacer unos huertos acá ah no hay problema nosotros nos encargamos de eso hay un un apoyo social también interno mire mi idea es implementar eh alguna línea de lo que es el mantenimiento autónomo ¿ah? con los operadores de los camiones porque pueden hacer algunas cositas ellos sí bueno mira estas son y se van a generar ojo que lo dije lo dije dije ese tema porque ahí eh con con un con un compañero de ustedes también del residencial estoy estamos en ese proceso de generar un un él se ganó él ganó un proyecto que asociaba a implementar temáticas del del TPM ¿ah? que lo revisamos en algún momento acá y él él lo 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 presenta como idea ¿ah? eh una una un trabajo de del TPM ¿ah? del TPM eh para para los choferes para que los operadores también tengan una responsabilidad en el mantenimiento ¿ah? que serían actividades básicas y sencillas ¿no? no más que eso pero que no sea solamente subir al equipo y manejarlo darle otra otra filosofía ¿ah? integración de todos los procesos del negocio no trabajar de manera aislada asignar recursos adecuados para apoyar el sistema de gestión de activos o sea dinero tiempo permisos etcétera establecer una política para que nos dé las directrices cuáles son los valores hasta donde podemos llegar las reglas del juego alineación con el plan estratégico de la organización los líderes deberán reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión las típicas urnas entre operación y mantenimiento las constantes pugnas que se dan entre mantenimiento y bodega que el repuesto no está que el insumo no está y por ende me quedo con un equipo detenido por hora los líderes tienen que gestionar un procedimiento para resolver esto no significa que si haya una pelea va a llegar el gerente general a decir a ver muchachos que les pasa no que generen la instancia para resolver esos temas y por último comunicar y motivar el cumplimiento de los objetivos y eso mediante monitores reuniones etcétera diarios murales lo que fuera pero que vamos reconociendo cómo está nuestra planta cómo está nuestro proceso cómo están nuestros indicadores cómo vamos con ese objetivo que nos habíamos trazado de aumentar la disponibilidad de un 80% a un 83% este año así que vamos trabajando full en eso y hemos ido mejorando y ya estamos en 82 y recién estamos en nos queda septiembre octubre sabemos que vamos a llegar entonces se motiva y la motivación también va de la mano de alguna asignación idealmente económica pero no es la única en mejorar no sé los fiestas de año nuevo los regalos los beneficios etcétera entonces vamos a llegar hasta acá vamos a ir ahí sí antes de ir al break nosotros habíamos visto lo que era el liderazgo que estaba muy asociado también a lo que pide la ISO 9001 eso tengo que buscar ese comparativo entre la misma ISO 55000 uno con la 9001 lo que le había comentado antes así que en el próximo break lo tomamos como 10 para las 4 para que me amicen ahí si es que se me pasó nos recordamos para tomarlo a las 1550 entonces en lo que es la planificación está muy asociado también a lo que les comentaba anteriormente de los requisitos de la ISO apunta a que el establecimiento de un plan de gestión de activos se tiene tiene que ir en concordancia de alguna manera con los objetivos organizacionales no tenemos que dejarlo de lado y ojo que cuando hablamos de un plan un plan tiene indicadores indicadores tienen las metas tienen plazos y tienen responsables ok o sea tenemos que preparar todo ese esa cantidad de de entes que tienen que estar asociados a a cada plan que vamos a desarrollar cuando hablamos de un plan de gestión de activos es la suma de de varias actividades que van a ayudar a generar esta gestión de activos y cada una de estas actividades tareas acciones son tienen que ser evidenciadas el logro de aquella siempre tenemos que pensar que se tienen que evidenciar para ver si las cumplió o no y por ende una forma de evidenciar esto es el es el logro de algún indicador los objetivos deben ser mesurables obviamente no podemos estar pensando que de un año a otro vamos a aumentar en un 15% la disponibilidad por ejemplo lo estábamos en 80% el año pasado y queremos llegar al 95% de disponibilidad este año sería casi imposible hay que ser metódico paso a paso y ir pasando etapas porque dentro de una organización que no tenía nada establecido y con suerte calculaban la disponibilidad pasar de un año a otro se ve imposible y sería imposible y al generarse metas que no son mesurables transforma esta buena idea de generarse metas de generarse metas pero les va a jugar en contra porque al no cumplir estas metas se va a generar una desmotivación de toda la organización y le aseguro que en los próximos años el próximo año van a tener un 80% nuevamente y si no más bajo porque va a haber una suerte de que no van a creer en sus procesos de que no se va a llegar a estos a estos valores y la gente va a empezar a desconfiar también su organización los trabajadores van a desconfiar porque usted le prometió quizás alguna bonificación si es que llegan al 95% y después de los primeros ocho meses se estaban dando cuenta de que iba a ser imposible entonces nos propusieron esto nos tuvimos que esforzar el doble y todo fue de alguna manera un engaño porque ellos ya sabían que no iban a llegar al 95% y empieza a correr esos rumores y finalmente los últimos cuatro meses va a ser un caos entonces tienen que ser mesurables los objetivos y con un plazo que obviamente se vaya extendiendo durante todo el ciclo de vida del activo si yo estoy pidiendo un activo que tiene 15 años de vida útil y no sé cuando lo decidí pasarlo de un 80% a un 95% ¿por qué no lo apalanqué un poco más de tiempo y no lo lleve del año 0 al año 1 sino que a lo mejor al año 3 ir avanzando en tres etapas en tres etapas en donde consolidemos algunas acciones consolidemos capacitaciones posteriormente mejoremos los planes y los empecemos a ejecutar mediante algún apoyo de algún software para llegar a este 95% que sería ideal otra temática es vincular los informes de activos a los informes financieros puede mejorar la eficacia y eficiencia de la organización si nosotros manejamos los informes de activos por ejemplo la base de datos que les comentaba anteriormente esta temática esta temática de de tener de tener documentada las veces que el equipo ha fallado los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio si nosotros tenemos documentado eso vamos a poder saber qué tal es el comportamiento de este equipo que es de tal marca frente a a un equipo que hace más o menos los mismos los mismos trabajos quizás tiene alguna capacidad más una capacidad menos pero ya tengo dos ejemplos de dos marcas diferentes y si esto yo lo llevo a mi análisis yo puedo de alguna manera decir mira para la próxima compra esta marca nos entrega repuestos más accesibles quizás son más caros pero en este equipo el tiempo de llegada de un repuesto estamos hablando de 15 días en cambio este en 5 días están acá sé que son más caros pero esos 10 días de diferencia se pagan por sí solos entonces y ahí lo llevo solamente a una idea de esta de esta mejora en la eficacia y la eficiencia asociado a los documentos o a los informes de gestión que vamos a tener entonces con con esta con estos indicadores nosotros vamos a poder mejorar nuestra gestión y gestión de toda índole porque vamos a a mejorar nuestras temáticas financieras y finalmente los planes tal como habíamos indicado acá ahorita tienen que definir qué actividades vamos a hacer ¿no? frente a este activo y tener los objetivos medibles plazo insumo los recursos que necesitamos ¿no? si estamos hablando de un plan de mantenimiento por ejemplo tenemos que tener ahí la frecuencia tenemos que tener los procedimientos tengo que hacerme cargo tanto de la planificación como la programación propia de ese de esas actividades de mantenimiento que va a tener mi equipo el apoyo o el soporte indica que que nosotros como organización tenemos que tener todo un un rol asociado a a que si hay alguna actividad que se terciarizó igual nosotros tenemos la necesidad de demostrar que todo ese trabajo externo nosotros lo lo gestionamos está bajo nuestra responsabilidad no no le entregamos la responsabilidad a la empresa mandante la empresa mandante le entregamos el trabajo el quehacer la ejecución pero la responsabilidad de su equipo es parte de nuestra organización ¿no? y por lo mismo podemos estar hablando de proporcionar los recursos necesarios y la colaboración entre elementos del sistema de la organización y sistema de la organización cuando hablamos de sistema de la organización necesito tanto interno y externo requisitos de información tenemos que crear controlar documentar y ojo cuando hablamos de documentar puede ser física o o digital esta información es una función crítica del sistema de gestión de la documentación tal como se lo indiqué tiene la posibilidad de promover el conocimiento de los objetivos de la gestión y para esto hay una ISO que es la ISO asociente se conoce de repente en algunos lados lo conocen como la gestión de documentación es la ISO que apunta a la gestión de registro es la 15489 y en uno actualizada en 2016 por ejemplo hace unos tres años atrás yo aquí un trabajo de título con la implementación de esta ISO en una empresa de buses y salió bien evaluado así que también se puede pensar en que si una empresa está tanto desordenada en esta temática y uno ve y dice mira este problema que tienen voy a tener que hacerme cargo y podría implementar como trabajo de título la mejora en la gestión de documentos y aquí te entrega todo lo el paso a paso que hay que desarrollar para mejorar la información y la documentación y siempre con un punto de vista de cómo la mejora en esta gestión de registro va a mejorar la gestión de activos la gestión financiera la gestión de recursos humanos la gestión de seguridad insisto cuando usted trabaje algún tema y decida hacerse cargo de algún tema no como dice el dicho coloquialmente no se vea solamente el ombligo vea vea más allá vea que su su trabajo tiene que estar asociado tiene que estar asociado a otros a otros elementos porque recuerde que este es un sistema integrado de gestión entonces si usted hace esa tarea acá ¿cómo esa tarea va a beneficiar a los demás? esa es la en la misión en un trabajo de título otra temática asociada a lo que el apoyo coordina los recursos y aplica verifica y mejora su uso deberían ser objetivos del sistema de gestión de activos debe especificar los requisitos de competencia para el personal y ahí uno se puede apoyar por ejemplo de la certificación certificación de competencias laborales si nos preocupamos de la certificación de competencias laborales vamos a estar cumpliendo este elemento porque así yo puedo especificar mi cargo que es el mecánico A tiene estas funciones tiene que desarrollar estas tareas por ende el trabajador que está aquí que es Pedro Riquelme don Pedro Riquelme él evidenció frente a un organismo independiente externo que cuenta con las competencias laborales se ha desarrollado esta actividad y el trabajador se certificó también uno podría empezar a indicar que que la empresa está en un proceso de cumplir esto por ejemplo estamos verificando las brechas de conocimiento y de competencias de nuestros trabajadores para que en una segunda etapa se capaciten y en una tercera se certifican está todo ya trazado está todo organizado está todo planificado todo eso se planificó ya solamente que ahora me vinieron a auditorio y yo estoy en esta primera etapa pero vamos a llegar allá están los recursos aprobados está el presupuesto ya listo están las organizaciones que van a hacer este trabajo con nosotros y eso sirve totalmente porque ya hay una preocupación de la empresa apoyo entre la gestión del recurso y la gestión del activo eso con el soporte la operación la operación apunta por ejemplo al control de procesos por eso no es no es una ISO solamente del área de mantenimiento eso que se entienda por eso en el en el paper que realizamos en su análisis final el autor indica que su metodología ya de esta gestión de activo no no va a permitir directamente que usted tenga la aprobación de la norma cincuenta y cinco mil uno pero si va a ser una buena base para cumplirla debido a que hay partes de esa de ese ciclo de gestión de mantenimiento que no toca el proceso en sí se encarga de el equipo y el mantenimiento de ese equipo entonces por otro lado la ISO te dice ¿qué pasa con la operación? ¿qué pasa con el control de proceso? el sistema de gestión debe permitir el control de las actividades de gestión de activos de todo incluyendo las actividades externalizadas la empresa X contrata a la empresa Y para que haga el trabajo de movimiento de minerales esa empresa que hace ese movimiento tiene que cumplir con los mismos requisitos y tiene dos opciones lo deja dentro de la licitación o la empresa mandante hace esa labor ya en conjunto con la empresa contratista para estar trabajando de forma unidad en la en la licitación se puede indicar que debe estar certificado con la norma 9001 con la 14001 normalmente la las licitaciones indican eso por eso en algún momento toda la empresa se querían certificar bajo la 9001 porque se le habría un espectro de negocio increíble porque la grande empresa estaba pidiendo que para hacer ingreso a una licitación para participar en una licitación para hacer ingreso a una faena esa empresa tenía que estar certificada bajo cierta norma otro sistema otra gestión que tenemos que tener que considerar es la gestión del cambio el sistema de gestión de activos tiene que ser flexible y esa es la capacidad de que podamos cambiar y no ser una empresa una organización rígida como lo que les comentaba inicialmente de la estructura organizacional que puede tener una empresa si la empresa tiene una estructura organizacional muy tradicional va a ser muy difícil que pueda ser flexible en su proceso porque ya como naturaleza es una organización muy rígida entonces ¿por qué esta gestión del cambio? ya que en muchas ocasiones cuando nosotros planificamos entregamos la planificación de una actividad entregamos con los procedimientos con las tareas bien detalladas aguas más abajo los que van a desarrollar esta actividad nos dicen oye ¿sabes qué? en las observaciones el plan tiene algunos problemas tanto de tiempo de procedimiento oye no se se nos está pidiendo que se apriente cierto pelo pero ahí hay un componente eléctrico y ese es un grave problema en muchas empresas que hacen algunos planes y no no participan los técnicos no participan los mecánicos sino que se hacen cuatro paredes con puro ingeniero y no todos tienen el conocimiento en terreno entonces ahí empiezan las problemáticas siempre que uno genera procedimientos tiene que analizar los posibles nuevos riesgos y y ojo que cuando hablamos de nuevos riesgos no es insisto no es que un viejito se vaya a tropezar se nos vaya a caer y se fracture ese es uno de los tantos riesgos que se pueden generar pero aquí hablamos de la incertidumbre de lograr los objetivos por ende un riesgo de una falla es un riesgo ¿ya? una falla que involucre una una contaminación es un grave riesgo ¿ya? una falta de procedimiento de seguridad o de calidad es un grave riesgo ¿ya? volviendo a las tareas subcontratadas ¿ya? al control de las tareas subcontratadas ¿ya? nosotros tenemos que hacernos cargos ¿ya? se tienen que incluir las actividades que hacen las empresas contratadas eh contratistas o subcontratistas que la la responsabilidad no se delega muchachos ¿ya? entonces aquí la organización es la que tiene la responsabilidad muchas veces hace una un un convenio con una empresa X para firmar un contrato y esa empresa contratista después luego viene a subcontratar otra empresa ¿ya? entonces es un es un tema ahí ¿ya? tanto para los trabajadores de esa empresa contratista o esa empresa subcontratista ¿ya? que obviamente eh tiene una problemática ya también social asociado a la diferencia de de sueldo partiendo por ahí a la diferencia de de mucha eh conocimiento en la propia operación o en la propia tarea de mantenimiento así que hay hay que siempre estar atento a que la empresa ¿ya? contratista cumpla la exigencia ¿no? la evaluación del desempeño ¿ya? la evaluación del desempeño está la evaluación del rendimiento propiamente tal ¿ya? eh la medida de desempeño lo podemos desarrollar directamente o indirecto o podemos dar indicadores ¿ya? de indicadores de mantenimiento ¿ya? pero también podemos dar indicadores de producción pero también podemos dar indicadores financieros ¿ya? pero que algo que haya algún indicador ¿ya? algún KPI que me diga que lo que estoy haciendo lo estoy desarrollando bien porque llevo a mi empresa allá arriba a cumplir los objetivos a cumplir esa meta o que me diga que me estoy retrasando y que no voy a cumplir esas metas ¿prende? se da tanto énfasis en la evaluación del desempeño por ejemplo para dar un ejemplo este alumno que hizo su trabajo de título en la ISO 9001 en una empresa eléctrica él dijo mira cuando empecé a hacer este trabajo en los dos puntos que más me tuve que detener y darle más importancia tanto por lo que yo analicé y por lo que mis jefes también me indicaron que ahí había un problema era en la evaluación del desempeño y en mejora ahí estaba el talón de Aquiles de esta empresa las evaluaciones del desempeño del activo deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua por ejemplo la disponibilidad de manera continua la confiabilidad de manera continua ¿ya? eh la cantidad de de backlog la cantidad de tareas preventivas frente a correctiva ¿ya? la eficiencia la tasa de calidad todas esas evaluaciones y a todos esos indicadores nos sirven pero tienen que ser monitoreadas idealmente en forma online o sea si en forma online en forma directa en forma continua sistemática que tenga algún GPS que me vaya indicando algún aerómetro con sensores etcétera pero que nos vaya entregando esta información o al final del del mío un viejito que vaya traduciendo toda la información que le entregar y lo lleve a una plataforma digital análisis y evaluación ¿ya? las evaluaciones del desempeño del activo deberían realizar para los activos gestionados directamente por la organización y para los activos que son contratados externamente entonces la evaluación y el análisis de esta insisto no es solamente me tengo que hacer cargo de lo que yo tengo a cargo ¿ah? como como decidí externalizar algunas cosas no me puedo deshacer de eso en mi gestión de activos tengo que hacerme caro ¿ok? no es imposible ser certificado si es que no desarrollo esto ¿ah? se deben realizar auditorías internas estas deben realizarse de manera periódica ¿ah? de manera periódica con el fin de evaluar el desempeño del sistema de gestión ¿ah? los resultados de las evaluaciones deben ser revisados por la dirección por la alta dirección obviamente ¿ah? y transmitidas comunicadas a la organización ¿ah? no no sacamos la organización no sacan nada con guardar esto y decir ya se queda guardado que no hay información hacia abajo porque si tu gente no sabe cómo va está navegando así que tarde o temprano el vuelve a decir ¿sabe qué? yo creo que vamos mal aquí estamos haciendo esto y hay y hay desconcierto ¿ah? y hay ansiedad hay que saber estrés no vayan a hacer que me muestren los indicadores ya justo antes de del de fin de año en donde no hemos sacado la mugre y al final nos dicen que no logramos el objetivo y no nos van a no nos va a llegar nada entonces está ese estrés está ese estrés y finalmente la mejora los procesos de mejora el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y que evolucione continuamente la mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos a las actividades de la gestión de activos y al sistema de gestión de activos de particular importancia son los incidentes ¿ah? incidentes o situaciones de emergencia relacionadas con lo activo el sistema de gestión de activos deberá abordar tales situaciones a través de planes de respuesta ante emergencia y planes de continuidad del negocio tenemos que tener listos en un proceso de de auditoría ¿ah? que 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 tener estos planes listos y a ver ¿qué pasa si su equipo falló de esta manera? ¿eh? y detiene el proceso ¿cómo usted va a abordar ¿ah? la continuidad del negocio ¿cómo lo va a llevar a cabo? uno tiene que tener los planes ¿ah? tiene que tener clarito algo que no le di mucha importancia y detención ¿ah? era esto ¿ah? auditoría interna ¿ah? hoy día ya van a trabajar ¿ah? en la tarde la tarde-noche ¿ah? con los procesos de auditoría donde van a haber diferentes modalidades de auditoría interna ¿ah? y e insistiendo con lo que he sido reiterativo ¿ah? las auditorías internas son ¿ah? son un un trabajo que ustedes ¿ah? pueden desarrollar como trabajo de título ¿ah? hay diferentes metodologías unas más aplicables a una que a otra empresa ¿ah? hay auditoría desde lo financiero hay auditoría desde lo técnico hay auditoría a la gestión hay auditoría a los talleres por ejemplo en en esta empresa de buses que yo siempre les digo que hemos desarrollado varios proyectos estamos desarrollando ahora auditoría interna a los talleres ¿ah? por el fin de entregar a los talleres de mantenimiento por el fin de entregar alguna respuesta de cómo los talleres pueden entrar en un proceso de mejora entonces ahí mis alumnos no pueden inscribir el trabajo de título como auditoría interna a talleres no hay que hay que vender ¿ah? mejora mejora en la gestión integral mediante procesos de auditoría interna ¿ah? y así uno uno trata de de vender bien el producto ¿ah? porque si no el día que venga la comisión y vaya a a definir si es que está de acuerdo con el tema o no ¿ya? eh podría decir no, este tema nos sirve como trabajo de título no, no, no no, no hay que cambiarlo ¿ah? entonces ahí me devolví por este tema de auditoría que es un buen trabajo de título también muchachos ¿ah? y ahí también necesito saber cuáles son mis redes de contacto en la empresa hasta dónde puedo llegar me autorizarían ¿ah? me autorizarían a desarrollar una auditoría en mi empresa si no me autorizan ¿ah? si no me autorizan ¿eh? ¿qué hago? puedo ir a otra empresa puedo hablar con algún colega que tenga conocido etcétera y repitiendo el tema de la mejora ¿ah? ya que habíamos indicado estas tres primeras todos los incidentes incluyendo los eventos no previstos deben ser investigados ¿ah? deben ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar sus efectos determinando si se necesita cualquier mejora para el sistema de gestión de aquí ¿ah? entonces aquí 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 nosotros lo que tenemos que presentar es el procedimiento ¿ya? de cuando ocurre una un incidente o un accidente ¿ya? hubo una falla ¿cómo se evalúa esa falla? ¿cómo es el procedimiento? bueno se tiene que tomar por parte de la del supervisor tiene que seleccionar a cuatro integrantes dos de ellos tienen que tener un contacto directo con el equipo como el operador ¿ah? no sé pues invitan se hacen una reunión de trabajo desarrollando un un PROAC un un 5xQ un 5W2H ¿ah? se hace un Chicago ¿ah? se hace una joya de idea hay una metodología que se va a desarrollar va a depender de cada empresa pero ya que esté respaldado de que cuando ocurre un incidente se desarrolla un análisis de causa de efecto ¿ah? se desarrolla un análisis de causa de efecto para determinar ¿ah? qué fue lo que ocurrió ¿ah? qué fue lo que lo que ocurrió cuál fue el origen la causa origen ¿ah? y y cuáles son las acciones para prevenir su recurrencia y y sin lugar a duda poder mitigar su efecto y con esto de mitigar su efecto podríamos estar pensando en un análisis de los modos de fallo de un FMECA análisis de modo de fallo su efecto y criticidad un RCM un mantenimiento centrado en la confiabilidad y así uno mejora de alguna manera y logra mitigar algún efecto y de de las fallas de los modos de falla en sí ¿ah? entonces el el la actividad de las metodologías las tareas las filosofías de mantenimiento ayudan considerablemente a a obtener una una certificación ISO ¿ah? antes de eso antes de eso voy a buscar en mi carpetita de la ISO y a ver ¿dónde comparto? acá por ejemplo esta es la norma chilena ISO cincuenta y cinco mil uno que obviamente está en base a la ISO al estándar internacional que es la que es la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿no? y aquí está la primera edición en dos mil catorce yo la compré como el dos dos mil dieciséis gestión de activos sistema de gestión y requisitos entonces eh nos vamos a los contenidos está la introducción alcance y aquí punto cuatro punto cuatro contexto de la organización comprensión de la organización comprensión de las necesidades ¿ah? sistema de gestión punto cinco liderazgo ¿ah? liderazgo y compromiso política funciones organizacionales punto seis planificación acciones para abordar los riesgos ¿ah? objetivo de la gestión objetivo de la gestión de activos planificación para lograr los objetivos punto siete apoyo o soporte a los recursos competencias toma de conciencia comunicación requisitos de información información documentada ¿ah? desde la creación y su actualización aquí se se toma de la ISO que les comenté anteriormente la de gestión de documentación punto ocho operación la planificación y control de la operación gestión del cambio subcontratación ¿ah? punto nueve evaluación del desempeño monitoreo medición análisis auditoría revisión por la dirección entonces ustedes van a hacer una auditoría inmediatamente lo asocian también con la ISO cincuenta y cinco mil uno que se está cumpliendo esta etapa de la ISO ¿ah? para que no quede un trabajo a ISO auditoría no, no es el fin es solamente una herramienta para lograr otro fin mejora las no conformidades y acciones correctivas acción preventiva y mejora continua ¿ah? y ahí se puede ir etapa por etapa ¿ah? el contexto de la organización comprendiendo las necesidades determinaciones sistemas de gestión liderazgo ¿ah? política y aquí está de alguna manera eh lo que te van a preguntar ¿es adecuada a los propósitos de la organización? ¿proporciona un marco de referencia para establecimiento de los objetivos? ¿incluye un compromiso de satisfacción los requisitos aplicables incluye un compromiso de mejora continua funciones de la organización ¿ah? eh establecer y actualizar el plan de gestión ¿ah? estratégica de activos es el PGEA ¿no? asegurar que el sistema de gestión de activos apoya el cumplimiento PGEA la planificación ¿ah? acciones a abordar los riesgos planificación para lograr los objetivos desde la gestión de activos ¿qué se hará? ¿qué recursos se necesitarán? ¿quién será responsable? ¿cuándo se complementará? ¿cómo se va a evaluar? y ojo que esto es para cualquier plan de acción no es solamente para los planes de mantenimiento pero nos va a servir mucho para los planes de mantenimiento aquí dice planificar cómo lograr sus objetivos de gestión de activos la organización debe determinar y documentar el método y criterios para la tomada de decisiones priorización de actividades recursos para lograr sus planes de acción apoyo recursos competencias toma de conciencia comunicación requisitos de información una creación y actualización cuando se crea cuando se crea y se actualiza la información documentada la organización debe asegurar una apropiada identificación y descripción por ejemplo un título fecha autor número referencia formato por ejemplo idioma versión del software gráfico revisión y aprobación de su idoneidad y adecuación operación planificación y control gestión del cambio la organización debe asegurar que tales riesgos se gestionen de acuerdo con el 6.1 y 6.2.2 subcontratación los procesos y actividades que son o serán subcontratadas incluyendo el alcance y los límites de los procesos y actividades contratadas externamente y sus interfaces la responsabilidad y autoridad dentro de la organización para gestionar los procesos y actividades subcontratadas evaluación del desempeño la organización debe determinar qué necesitamos monitorear y medido los métodos para el monitoreo medición análisis evaluación según sea aplicable cuándo se debe realizar el monitoreo cuándo debe ser analizado y evaluado los resultados del monitoreo la auditoría es muy importante la organización debe llevar a cabo es más si alguien va a trabajar insisto en una auditoría mi recomendación es que parta pero de inmediato tomando todo esto y lo copia esto va a ir en parte de mi trabajo de título y va a ser la base del por qué voy a hacer esta auditoría en la empresa para darle una herramienta más a que mi empresa pueda desarrollar después una certificación y ojo que la auditoría no está solamente en la ISO cincuenta y cinco mil no tiene la la nueve mil también y como no la la del la del medio ambiente la la ISO la ISO cincuenta mil por ejemplo cincuenta mil uno en la de gestión energética y ella una de las bases principalmente mucha auditoría que tiene que desarrollar la empresa para saber cómo está la empresa en su gestión ya eh de eficiencia energética ¿no? entonces no es propio de esta eso la organización debe llevar a cabo auditorías internas intervalos planificados para proporción de información es conforme con los requisitos de la organización para su gestión los requisitos de esta norma está implementado y se mantiene de forma eficaz la organización debe planificar establecer implementar mantener programas de auditoría incluyendo las frecuencias métodos responsables requisitos y eso tiene que quedar escrito definir los criterios de auditoría seleccionar los auditores y realizar las auditorías asegurando la objetividad imparcialidad del proceso idealmente por más que esto se le llame un proceso de auditoría interna eh se puede desarrollar por un externo ¿no? para que exista este aseguramiento de la objetividad asegurarse de que se informan las a las direcciones pertinentes los resultados de la auditoría para tener información documentada como evidencia de los resultados de la implementación del programa de audiencia de los resultados de la auditoría nosotros no podemos decir no si se audita desde cinco años que venimos auditando todos los años ya ¿dónde está la evidencia? no es presente no porque no queda queda en nuestra memoria no tiene que ver evidencia después está cómo lo tienen que revisar la alta dirección ¿ah? y aquí todo el proceso de mejora continua le llaman mejora pero es la mejora continua las no conformidades la acción correctiva ¿ah? la acción preventiva ¿ah? mejora continua ¿ah? y los diferentes anexos de formación para la actividad de la gestión de activos aquí están por ejemplo como como conversan con otro sistema de gestión ¿ah? la eh norma internacional eh aquí hay una referencia a a a a como la ISO cincuenta y cinco mil eh donde está está en esta ISO está en la otra ¿ya? eh hace hace de alguna manera un una referencia a a una norma contra la otra ¿ya? no 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 la tengo en otro lado la la voy a buscar la está buscando la de maizos pero no no está no está ahí pero hace la referencia por ejemplo en en cómo la hizo nueve mil uno tiene liderazgo y cómo la hizo eh cincuenta y cinco mil también tiene liderazgo y que buscan que buscan ambas entonces para una organización se le hace mucho más sencillo ¿ya? eh hacer el el cambio de de decir mira me falta esto para llegar a la a cumplir la otra norma entonces ahora que ya eh se indica la la hizo eh la hizo cincuenta mil la hizo cincuenta y cinco mil dos eh habla mucho de los beneficios que tiene la norma ¿ya? ¿ya? Entonces eh la adopción de esta de esta ISO ¿ya? eh trae beneficios eh como como algunos beneficios asociados a que nos va a mejorar el desempeño financiero se mejora el retorno de las inversiones se reducen los costos preservando el valor de los activos cumpliendo de igual manera los objetivos organizacionales muchachos esto que que yo les muestre un resumen de la ISO ¿ok? eh en definitiva si uno lee la ISO vas a llegar como a esta a estas conclusiones ¿ya? eh porque te dice mira con con el conocimiento que usted tiene ahora de su activo ¿ya? va a poder tomar decisiones ¿ya? desde redundar un equipo ver las actividades de de cambiarlo obviamente no te da la respuesta sino que como uno ha mantenido toda esa base de datos y te empuja a hacer algo con esa base de datos porque muchas empresas se dedican a a llenar bases de datos de toda índole y no hacen nada con suerte sacan ahí la hora de servicio del equipo no hay mucho ¿eh? es más válido hacer predicciones estadísticas meter la ingeniería de de confiabilidad en todo esto otro beneficio importante y no menor son decisiones informadas sobre la inversión de activos permitiendo a la organización mejorar su proceso de toma de decisiones equilibrando de manera eficaz los costos riesgos y oportunidades vamos a gestionar el riesgo ¿eh? tal como le indiqué existe una norma internacional ¿eh? que es la treinta y un mil que es la norma de gestión del riesgo la reducción de las pérdidas financieras mire cuando insisto cuando hablo de riesgo muchos piensan que solamente que alguien se vaya a tropezar y va a tener una caída es mucho más que eso el riesgo para para la gestión ¿eh? es reducir si yo voy a gestionar el si yo voy a gestionar el riesgo voy a tener la posibilidad de reducir las pérdidas financieras ¿no? voy a mejorar la salud y la seguridad ahí está asociado el tiempo que se va a caer ¿por qué? porque hemos buscado las diferentes opciones en nuestro procedimiento de de trabajo en que eso no pase ¿eh? en la revisión constante de la gestión de seguridad y la gestión de operación y la gestión de mantenimiento en que no existan estos errores la buena voluntad la reputación la reducción de los impactos ambientales sociales porque ahora vamos a tener una empresa que se va a preocupar tal resultado pueden resultar de la disminución de las obligaciones tales como menores primas de seguro vamos a pagar menos multas y menos sanciones ¿ya? y aquí no está pero si somos buenos vecinos no tenemos conflictos con los vecinos no vamos a tener un día que los vecinos ya cansados vayan y se tomen las instalaciones ¿ya? o lo que fuera ¿ya? tal como indiqué el riesgo el riesgo en sí es la incertidumbre sobre los objetivos ¿ya? es un efecto un efecto es una desviación de lo que uno puede esperar ¿ya? puede tener diferentes aspectos como salud financiera seguridad medio ambiente ¿ya? en diferentes niveles en lo operacional en lo táctico y en lo estratégico ¿en qué van a ser los tres niveles que vamos a estar conversando constantemente asociado a la gestión ¿no? el riesgo se caracteriza a menudo por referencias a los eventos potenciales nosotros vamos a hablar de modos de fallo ¿ya? modo de fallo modos de fallo ¿ya? y ojo acá muchachos los modos de fallo no siempre se han dado no tiene por qué ser solamente una un modo de fallo es como una la causa la causa de una falla eso tenganlo presente van a haber modos de fallo que van a ser fallas potenciales ¿ya? que no se han dado ¿ya? que están ahí están latentes y en cualquier momento se pueden dar por ende nosotros nos vamos a preocupar de esos fallos potenciales ¿ya? con el fin de generar toda una estrategia ¿ya? para prevenir estos eventos potenciales ¿ya? y sobre todo la consecuencia que me pueden traer estos modos potenciales estos modos de fallos potenciales ¿ya? eso va a ser parte del RCM va a ser parte lo vamos a hablar lo voy a hablar constantemente de esos modos de fallo ¿ya? entonces cuando nosotros tenemos como trabajo de título un plan de mantenimiento central la confiabilidad por favor incluya esto incluya esto si soy yo o no su profesor guía incluya lo que es la gestión del riesgo y dése unos minutitos en su presentación para hablar de lo que es la las diferentes ISO y cómo este trabajo ayuda a implementar de mejor manera y cumplir con las certificaciones ISO el riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento incluidos los cambios en las circunstancias y la probabilidad de ocurrencia ¿ya? la incertidumbre es el estado incluso parcial de la deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un caso su consecuencia o la probabilidad ¿ya? por ende la ISO se recuerda que no se empujaba a decir oye hay que tener la información documentada si en caso de que pase algo ¿qué me va a presentar? ¿cuáles son sus planes de contingencia? ¿cuáles son sus planes de emergencia? eso no todo esto que acabo de mostrar son propios de la ISO treinta y un mil uno ¿ya? que está ahí el río ¿qué otros beneficios trae mejora servicio resultado? asegura el desempeño del activo puede conducir a la mejora de los servicios o productos que de forma consistente cumplen y exceden las expectativas vamos a tener una demostración de la responsabilidad social debido a que lo indica si la la ISO entonces dice oye hay que hay que tener ahí un ente un stakeholder externo entonces donde vamos a demostrar nuestra responsabilidad social mejora la capacidad de la organización para por ejemplo reducir emisiones conservar los recursos y adaptarse al cambio climático le permite demostrar prácticas de negocio y administración socialmente responsable aquí ya se hace cargo del cambio climático recuerde que este trabajo de la ISO más o menos empieza en 2010 con fuerza mi profesor guía de mi tesina de magister profesor Raúl Esther Mayer participó como miembro ya de la redacción de la ISO entonces en aquellos años ya se conocía el tema del cambio climático no es que venga de ahora pero por ejemplo la otra ISO nos lo comentan mucho a excepción obviamente de la 14.000 y de la 50.000 que son más actualizadas y una es de el medio ambiente y la otra es de la gestión de la eficiencia energética entonces obvio que lo tiene que indicar demostrar el cumplimiento cumplir de forma transparente los requisitos jurídicos legal y reglamentarios así como la adhesión a las normas políticas y procesos de la gestión de activos pueden permitir la demostración del cumplimiento algunas generalidades más que nada más de lo que yo le he comentado la gestión de activos permite a una organización examinar las necesidades y el rendimiento del activo y de los sistemas de gestión de activos en diferentes niveles desde lo lo operacional lo táctico y lo estratégico enfoque de sistema integrado de gestión tal como les indiqué esto se los voy a dejar a ustedes a mí no me gusta mucho leer si es que está escrito la ISO la ISO cincuenta y cinco mil uno utiliza muchos términos muchas definiciones y esas definiciones lo encuentran en la cincuenta y cinco mil ahí están todos los términos que vamos a necesitar y definiciones que vamos a utilizar para la ISO cincuenta y cinco mil entonces aquí insisto no me voy a poner a leer yo porque esto es una especie de diccionario y ustedes también saben leer entonces está por orden lo que es la auditoría capacidad competencia hay competencia capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar resultados ya pretendidos conformidad mejora continua información documentada monitoreo medición no conformidad incidente evento u ocurrencia imprevista que resulten daños o cualquier otra pérdida ojo que a lo mejor alguien me dice pero eso no lo dice así la norma tanto no es que es para propio para esta norma ojo objetivo resultado alcanzar organización objetivo organizacional planes organizacionales externalizar hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización en Chile en un tiempo estuvo de en boga en el tema del externalizar el externalizar toda la actividad lo mayor posible porque juraban que iban a salir se iban a sacar la responsabilidad frente a algún accidente o algo hasta que nace la ley en donde no recuerdo la ley la voy a buscar pero pero te empuja a que la empresa mandante es solidariamente responsable desempeño política procesos requisitos riesgo efecto de la incertidumbre sobre los objetivos repite lo que dice la treinta y un mil parte interesada alta dirección persona o grupo de personas que dirige y controla al más alto nivel de una organización el activo vida del activo ciclo de vida cartera de activos activos que están dentro del alcance de nuestro sistema de gestión sistemas de activos tipos de activos y eso ya lo hemos visto los diferentes tipos de activos activos críticos activos con potencial para impactar significativamente en el logro del objetivo de la organización ese es un activo crítico y de eso hay que preocuparse de sobremanera gestión de activos acción preventiva acción predictiva a nivel de servicio acción predictiva acción para realizar el monitoreo de una condición del activo y predecir las necesidades de aportar de adoptar una acción preventiva o una acción correctiva el monitoreo acción correctiva sistema de gestión sistema de gestión de activos etcétera y asociando a lo que le había comentado en su momento existe un pliego técnico que está asociado a un decreto de ley que se promulgó en el 2006 y posteriormente tuvo una modificación en el 2019 que es parte del ministerio de economía y también asociado a lo que es el suministro de energía en donde en este pliego técnico ahí está la dirección para que puedan ir directamente a navegar en esta base en esta biblioteca ya están las diferentes leyes y esta la lleva a lo que le estoy presentando un pliego técnico normativo que es el número 17 ya de de este de esta de este reglamento que se llama seguridad de instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de la energía eléctrica el número 17 en este pliego técnico es de operación y mantenimiento igual es el objetivo de ese pliego técnico es maximizar las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas por medio de la prevención de la ocurrencia de incidentes o accidentes y en caso de que esto ocurra la minimización de sus consecuencias este alcance este pliego técnico aplica las instalaciones de producción transformación transporte y finalmente distribución las referencias las referencias normativas mencionadas en este documento son partes integrantes del presente pliego la norma ISO cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil uno y cincuenta y cinco mil dos también entrega ahí unas terminologías asociadas a la misma ISO que toma las mismas terminologías que acabamos de ver pero también la parte eléctrica hace como una una junta de las dos hay disposiciones para el sistema de gestión el sistema de gestión integrado el sistema de gestión integrado de las instalaciones eléctricas ese significa el S G I I E Sistema Sistema voy a borrar no voy a dejar la de para no tener tanto el sistema de gestión integrada de instalaciones eléctricas eso para nosotros va a ser el S G no se marca el sistema gestión integrada de las instalaciones eléctricas entonces apunta lo que había comentado la empresa destinada a la producción deberán contar con un sistema de gestión integradas que vienen de la mano entonces de la ISO pero para todo el proceso para todas las etapas de de esta de estas instalaciones desde de la etapa de diseño construcción inspección puesta en marcha operación mantención inspección a la puesta en marcha y el abandono trata de de tomar toda la etapa dicen que la empresa debe contar con un manual que establezcan los recursos comprometidos de la metodología la empresa deberá contar con una política estrategia objetiva y planes la empresa deberá contar con una estructura organizacional función y responsabilidad que nos indique cómo la organización la estructura el organigrama la empresa deberá con el organigrama con responsabilidad es probablemente tal la empresa deberá contar con procedimientos de diseño construcción inspección puesta en marcha operación mantención ahí está operación y mantención la empresa deberá contar con herramientas de gestión que incluyan aseguramiento de calidad capacitación entrenamiento del personal comunicación interna y externa la empresa deberá tener un control de gestión para el monitoreo del desempeño evaluación periódica planes y metas administrativas de riesgo auditorías del sistema revisión de la gerencia superior planes de mejora la empresa deberá poseer un manual de seguridad este manual tiene que tener las obligaciones de la gerencia permisos de trabajo para la construcción modificación mantenimiento análisis de riesgo de la actividad y procedimientos de trabajo seguro planes de emergencia ya lo indicaba la ISO el plan de emergencia debe contemplar una organización y procedimiento operativo que permita a la actuar en forma eficaz y sistemática se dan cuenta no se encarga la ISO solamente de la parte estratégica sino que también de la parte operacional procedimientos de investigación de incidentes y accidentes procedimientos de términos definitivos de operaciones el manual de seguridad deberá ser aplicado a toda persona o cualquier por cualquier causa que concurra a instalaciones el personal deberá ser capacitado en forma periódica deberá ser validado por un el manual de seguridad debe ser validado por un profesional experto en prevención de riesgo en periodos no superiores de tres años la parte de la seguridad de instalaciones en caso que las personas que tienen el servicio requieran visitar las instalaciones destinadas a la producción ellas podrán ser admitidas previa autorización de los operadores y siempre guiados por el personal de servicio los trabajadores en instalación eléctrica a las que se refiere el presente pliego aun cuando no están con tensión deberán ser ejecutados por personal preparado y premonidos de equipos apropiados entonces en sí de alguna manera la empresa eléctrica se toma de esta ISO para mejorar estos procesos de la gestión del recurso la gestión del activo ahora como se podría ver su aplicación que realmente se hace un poco más difícil hay que tener una estructura para iniciar entonces la política de gestión de activos tal como habíamos indicado la política son la herramienta base que tengo que tener para empezar a trabajar en uno de estos sistemas de gestión si no tengo política propia de la organización o política corporativa ya no saco nada con pensar en esto tengo que tener esa política tengo que trabajar en base a pero el sistema de gestión también necesita una política que es el primer paso que vamos a desarrollar el propósito de la política es interpretar la visión la misión y valores en términos que se reflejen en los planes de gestión de activos este documento es el encargado de vincular los objetivos corporativos de una empresa con lo que se espera lograr en la práctica de la gestión del activo además de establecer principios fundamentales en esta gestión y el plan de gestión describe la estrategia la estrategia a mediano y a largo plazo para la gestión de activos de una organización a través de esta se busca lograr un enfoque basado en apoyar los objetivos del negocio bajo el equilibrio óptimo entre los elementos clave de la gestión de activos y cuando veamos un proceso más o menos asociado al sistema de gestión de activos piénselo de esta manera tengo objetivos organizacionales y planes organizacionales que probablemente usted lo son Ricardo lo hablaba desde el punto de vista del balance corcal Félix Pizarro también hablaba del balance corcal a partir de ahí se desarrollan estos grandes objetivos organizacionales no los objetivos de tu departamento sino que organizacionales corporativos y a partir de ahí nosotros teniendo eso ya podemos sacar una esa mirada tener esa mirada porque les recuerdo además que estos objetivos y planes organizacionales vienen de la base de la misma política que tienen la organización entonces con eso nosotros nos apoyamos en generar una política de gestión de activos para que vaya trabajando de alguna manera a la par con nuestro plan estratégico de gestión de activos entonces tengo un plan que lo va a leer en más de alguna ecuación un P-E-G-A ¿ya? un plan estratégico de gestión de activos ¿ya? con ese y eso lo va a leer en reiteradas oportunidades en la misma ISO ¿ya? eh y estos planes no se nos van a escapar de lo que son las políticas porque las políticas insisto nos dan las reglas del juego ¿ya? como para los cristianos va a ser la Biblia ¿ya? para los musulmanes el Corán ¿ya? a partir de eso eh desarrollamos los objetivos propios de la gestión de activos ¿ya? que son objetivos que se van a trazar a partir de este plan ¿ya? vamos a decir mira este va a ser nuestro plan y estos van a ser nuestro objetivo ¿ya? porque estos objetivos ya no son objetivos estratégicos ya hicimos la bajada ¿ya? hicimos la bajada para desarrollar estos objetivos y ahí ya desarrollamos los planes más detallados los más simples los planes que son más operativos y tácticos acá arriba eran los planes estratégicos aquí ya tengo de alguna manera los objetivos o sea disculpe los planes más asociados a lo táctico y al operativo ¿m? recuerde que son tres niveles lo operativo lo táctico y lo estratégico de ahí voy a mostrarles cuáles son los documentos que se requieren para cada uno de ellos pero hay una diferencia totalmente eh marcada luego cuando ya tengo estos planes de gestión de activos ¿ya? eh empieza la ejecución ¿ya? la ejecución tengo que llevarlo a cabo tengo que tener responsable tengo que saber cuáles va a ser mi cartera de activos eh cuáles son los que van a entrar en este plan de gestión de activos son todos son algunos eh hasta dónde puedo llegar cuáles son los recursos eh financieros que también tengo no vaya a ser quien quiera hacer de toda la empresa en el presupuesto tengo tres millones de pesos o sea no no hay por dónde y siempre y siempre tenemos que una vez que ejecutemos algunos de estos planes hay que evaluarlo que lo lo que siempre nos indica la misma ISO eh evaluación y el proceso de mejora continua ¿ya? porque necesitamos una retroalimentación ¿ya? una vez que vamos desarrollando esto siempre tengo un proceso para mejorar ¿ya? y sé que es difícil sé que es difícil pensarlo pero la idea es que si algo se encuentra acá podría llegar hasta aquí hasta este nivel para hacer una mejora en los objetivos organizacionales ¿ya? difícil sí lo tengo bueno pero puedes ir mejorando estos de acá ¿ya? tal como he indicado hay unos niveles ¿ya? de organizacionales asociados a la gestión ¿ya? hay niveles de gestión organizacional que está lo estratégico lo táctico y lo operativo ¿ya? en lo referente ¿ya? a lo estratégico es de alguna manera ahí lo que tiene que hacer la gerencia ¿ya? planeación orientada a lograr los objetivos de la organización estableciendo los planes de acción para la empresa se definen los objetivos de la empresa los recursos que va a necesitar las políticas organizacionales y cómo se van a administrar todos estos recursos por otro lado tenemos ya lo táctico ¿ya? la planeación de productos y servicios específicos que ofrece la organización con tiempos y plazos determinados comprende áreas de trabajo por las cuales está conformada la empresa ¿ya? coordina la utilización de estos recursos por ejemplo arriba estaría la gerencia en lo táctico podrían podrían estar ahí una unos supervisores unos administrativos una jefatura ¿ya? y aquí ya en lo operativo es la asignación de tareas puntuales que debe realizar cada trabajador o colaborador de la organización en cada una de las tareas de trabajo los encargados siguen procedimientos que eso es muy importante muy vital que tienen que seguir los procedimientos y si encuentran un error en los procedimientos indicarlo ¿ya? y detener y no desarrollarlo hasta que se aclare ese esa problemática pero no generar acciones ¿ya? temerarias ¿ya? por parte del mantenedor por parte del operador si es que no está en los procedimientos porque eso va a significar obviamente que lo van a poner patita en la calle ¿ya? y acatan las reglas definidas con precisión y sus actividades cubren periodos de tiempos específicos ¿ya? por otra parte cada uno de estos niveles de gestión ¿ya? tiene asociado documentación por ejemplo a un nivel estratégico tenemos el plan de negocio y los objetivos estratégicos ¿ya? que va a definir los objetivos metas corporativas que definen los lineamientos la estrategia para cumplir dichos en objetivos tenemos los planes estratégicos en las áreas transversales ¿ya? cuando digo en áreas transversales desde la desde el plan estratégico que va a tener operaciones mantenimiento finanzas recursos humanos ¿ya? ahí se van a definir la estrategia objetivo y métrica de las diferentes áreas de soporte que soportan esta organización ¿ya? otro documento en la política de gestión de activos proporciona la declaración de principios lineamientos base para la gestión de activos lo que dijimos la política me da las reglas del juego ¿ya? no hace más que eso de eso se trata ¿ya? planes estratégicos de gestión de activos P-E-G-A ¿ya? son se van a definir los objetivos de la gestión de activos ¿ya? los lineamientos y las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos define la metodología por ejemplo de mantenimiento a utilizar por la organización y el procedimiento ojo yo pongo ahí la metodología de mantenimiento pero aquí me va a decir me va a definir también la metodología de operación etcétera cuando me dice la metodología de mantenimiento nosotros trabajamos acá con el TPM hay una metodología que está implementada en la empresa ¿ya? aquí se trabaja con el análisis de análisis de modo de fallo ¿ya? un RSM etcétera en lo estratégico el último ojo que hay mucho más yo tomo esto lo que está más cercano a la gestión de activos ¿ya? de todas maneras igual pongo el plan de gestión de riesgos define los activos críticos de la organización mediante el análisis de jerarquización de los riesgos de los activos una empresa tiene que reconocer cuáles son sus activos críticos ¿ya? es importante y el activo crítico no es siempre el que más falla la criticidad la criticidad nosotros la vamos a calcular en algún momento ¿ya? y en este cálculo de criticidad va a estar enfocado ¿ya? en dos grandes términos en la frecuencia de la falla o la consecuencia de la falla ¿ya? para decir que si un activo es crítico o no yo tengo que ver cuál es la consecuencia que tiene esa falla consecuencia en el medio ambiente consecuencia en la operación consecuencia en la seguridad consecuencia en los costos consecuencia en el impacto en la producción consecuencia en las comunidades aledañas esa consecuencia ese riesgo ¿ya? me va a ayudar a analizar bien cuáles son mis eh equipos activos activos físicos críticos ¿ya? ¿ya? por otra parte en lo táctico ¿ya? vamos a tener planes de gestión de activos sí planes de gestión de activos pero en lo operacional en en el en el que hacer ahí me van a definir las actividades ¿ya? asociadas a la operación y en la mantención y vamos a desarrollar entonces estos estos planes de mantenimiento por decirlo de alguna manera ¿ya? define las actividades de recursos plazo riego oportunidades sociales la operación y la mantención estándares del sistema de gestión de activos define el marco de trabajo para las actividades relacionadas a la gestión de activos y estrategias de mantenimiento define los diversos tipos de mantenimiento a utilizar en una en los activos de la organización por ejemplo una estrategia correctiva y una estrategia preventiva ¿ya? ahí me van a me pueden decir mira lo que se va a trabajar acá que para estos activos ¿ya? van a ser 100% correctivos y estos van a tener un 20-80 este otro activo va a tener un un 60-40 asociado con las actividades correctivas y presupuesto y eso se va a trazar acá se va a se va a indicar ahí para que en lo operacional ¿ya? en lo operacional ya se lleven a cabo aquí en lo operacional los trabajadores van a tener los procedimientos e instructivos de operación y mantenimiento aquí en lo en lo operacional no se hacen los planes ¿ya? no se hacen los planes por ejemplo si usted pensara desde un punto de vista de mi trabajo de título quizás como técnico pudo haber desarrollado ¿ya? eh un plan de mantenimiento pero no lo desarrolló en definitiva ¿ya? lo que hizo ahí fueron buenas intenciones y quizás hubiese sido que usted nos mostrara que el que fue a desarrollar una actividad de mantenimiento usted nos explica qué se hace cómo se hace pero ahí están los procedimientos ahí están los procedimientos por eso por ende en un en un trabajo de técnico por ejemplo los profesores hacen tanto en un café ya dígame cuáles son los procedimientos dígame el paso a paso eso yo espero de un trabajo de título de un técnico ahora cuando yo espero un trabajo de título de un ingeniero yo también les voy a pedir a ustedes el procedimiento porque es lo que usted va a hacer su entregable ¿ya? cuando usted me hable de un plan de mantenimiento profesor yo voy a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad ya listo cuál es el procedimiento no le puse el nombre nomás de la actividad no no me sirve aquí define las actividades y procedimientos asociados a la operación mantenimiento seguro y eficiente en los sistemas y activos de la organización instructivos y manuales de activos físicos proporcionan la información técnica definida por los fabricantes es bueno es necesario es necesario que la organización cuente con los manuales ¿ya? porque eso se pierde y hoy en día los software asociados a los software de 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 los módulos de mantenimiento te permiten ir guardando estos manuales porque los manuales físicos entra una bolilla y hasta ahí llegó en dos años ya desapareció ese manual por lo que fuese o se pierde o se ensucia ¿ya? ah mira déjame sacame esta hoja que la necesito para así se van perdiendo las cosas ¿qué otro documento? ¿ya? podemos decir que un documento operativo un plano un esquema de la planta ¿ya? información referente a los planos dibujos esquemas diagramas P&D cada una de aquellas enfocadas en los equipos de la organización ¿ya? por otro lado tengo las normas y los estándares ¿ya? que voy a hacer uso como trabajadores y mira yo no puedo pasar a llevar este esta forma de manejo a la defensiva que tengo que tener en la minería o estas reglas de oro que me entrega la mandante ¿ya? porque aquí se definen los estándares y normas nacionales internacionales aplicables a las diversas actividades de operación mantenimiento seguridad higiene o sea es propio que el trabajador los tiene que cumplir informes y reporte de mantenimiento proporciona los informes reportes y entregables asociados a trabajo actividades de operación y mantenimiento ¿ya? en sí todo esto me va a ayudar a generar una estrategia de gestión de mantenimiento de los activos ¿ya? si yo genero una buena gestión de mantenimiento de los activos tengo casi ganado lo que va a ser mi gestión de activos ¿ya? que es una parte si lo viéramos de alguna forma aquí está la gestión de mantenimiento aquí está la gestión de operacional aquí está la gestión de seguridad y otras otras más y dentro de todo esto está la gestión de activos ¿ya? y obviamente sobre ella está la gestión estratégica organizacional que ya es parte del directorio ¿no? una gestión estratégica a nivel de lo accionista de lo de la gerencia general ¿no? pero ya como les dije íbamos a llegar de lo más arriba hay que ir bajando ¿ya? para que ustedes también se digan insisto estos son los niveles que yo conozco hasta aquí puedo llegar y aquí puedo hacer mi trabajo entonces la estrategia ¿ya? para la gestión de mantenimiento se define se define la estrategia de gestión de mantenimiento de los activos como el establecimiento de las actividades orientadas a la prevención o eliminación de las causas que originan los modos de falla ya nos hablan de los modos de falla estas fallas potenciales ¿ya? y conducen a fallas funcionales y aquí muchachos denme dos minutos para hacer una pequeña estructura ¿ya? una pequeña estructura y déjenme eliminar esta y déjenme llenar esto acá ¿ya? y ahí y ahí a ver nosotros en esta asignatura le vamos a dar mucha importancia a estos análisis que son análisis individuales de los activos por ejemplo usted va a tener un equipo X cualquiera y usted va a buscar cuál es la función principal ¿cuál es la función principal que tiene su equipo? con esto usted va a poder encontrar cuáles serían sus fallas funcionales funcionales ¿ya? pero las fallas funcionales bajo estas normas que hemos visto ¿ya? usted tiene que considerar que la falla funcional no siempre es la que detiene al equipo ya es una falla funcional la falla que detiene el equipo o sea el equipo está detenido está con una falla funcional total pero no es la única falla que se puede generar puede generarse también una falla funcional parcial ¿qué corresponde a eso? el equipo sigue funcionando pero no está cumpliendo el 100% de lo indicado en su función principal porque en su función principal usted le dijo que su equipo tenía su función principal era el moler ¿ya? o el el conminuir ¿ya? o el transportar mineral ¿ya? no se puede una cinta transportadora tengo que transportar mineral desde el punto O al punto B a 60 no menos a 40 kilómetros por ¿ya? a lo mejor una cinta transportadora me va a decir a a 10 metros por segundo igual es rápido un poquito menos ¿ya? a lo mejor estoy analizando una bomba a 60 litros por minuto ¿ya? como caudal entonces voy a buscar el estándar el estándar desempeño que tiene ese equipo que vamos a analizar y siempre tiene que estar apoyado con una unidad temperatura presión velocidades ¿ya? cantidad de unidades por hora o sea esta máquina me tiene que hacer 60 cigarrillos por minuto ¿ya? o sea un cigarrillo por segundo ¿ya? y esa es la la pega que tiene esa esa máquina que la tiene que cumplir y a partir de ello puedo decir que un día la máquina se detuvo es decir que está una falla funcional total ¿ya? y lo generó un modo de falla total la rotura de un eje la fractura de un rodamiento la la rotura de una manguera hidráulica me desarrolló una falla total se detuvo el equipo pero también tengo fallas tengo modo de fallo modos de fallo o fallas parciales por ejemplo una picadura en un rodamiento por ejemplo una deficiencia de lubricación por ejemplo unos filtros obstruidos mi equipo va a seguir funcionando pero no va a estar cumpliendo el 100% de la eficiencia lo que decía en algún momento yo creo que esto genere 20 unidades por hora pero ahora me va a generar solamente 15 ¿por qué? porque tenemos una falla funcional parcial en su momento en su momento Yurán lo llamó la falla silenciosa esa falla que nadie se preocupa de ella ¿por qué? porque nos preocupamos solamente de las fallas ruidosas cuando el equipo se fractura así que se detiene todos corremos apagar el incendio pero ¿qué pasaba con estas fallas funcionales silenciosas? bueno ahora nos hacemos cargo y estas fallas estos modos de fallos parciales están ahí ahora algunos algunos no están pero podría darse por eso a estos modos de fallos se le llaman las fallas ¿ya? potenciales fallas potenciales y estas de acá van a ser nuestras fallas funcionales ¿por qué? estas fallas funcionales ¿ya? generan entonces la disminución o la incapacidad de la función del equipo ¿ya? si es que están un día en una defensa muchachos señoritas y toca un un profesor un un André un Pablo ¿quién viene a preguntar esto? ¿quién viene a preguntar cuando usted haga un RCM ¿ya? preocúpese de entender bien lo que es una falla potencial y no se lo olvide lo vamos a revisar más de alguna oportunidad en lo que es una falla funcional ¿no? la mantención debe asegurar la eliminación de los puntos críticos de cada activo teniendo presentes los costos desempeño y el riesgo esta mantención debe respetar siempre la seguridad y el medio ambiente el departamento de mantención es el responsable de la planificación programación de las actividades de mantenimiento la planificación tiene que presupuestar programar y coordinar los planes de mantenimiento deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de vida de los activos ¿dónde estoy en el ciclo de vida de mi activo? en la parte de rodaje de vida útil de desgaste es importantísimo considerarlo me demoré más de lo que habíamos presupuestado no me demoré bien voy a detener la grabación así vayan ya teniendo la idea tal como el trabajo que le acabo de presentar de de don Sergio avanzó avanzó bastante bastante bien imagínese que uno de de sus piense que algunos compañeros de ustedes recién ahora están decidiéndose por el tema o sea van a tener que trabajar full este semestre y sospecho que alguno de ellos no lo va a alcanzar a terminar y eso significa un semestre más eso significa que muchos de ustedes no van a poder postular algunos puestos de trabajo por no tener ese título entonces mi recomendación tal como lo hizo don Sergio que Sergio había tenido otro proyecto otro tema pero también con el plan de mantenimiento yo le dije mira sabes que como que no hay mucho mucho que hacer ahí no hay mucho donde tomar démosle otra vuelta deja que termine mi asignatura bien de gestión de activo y piensa todos los otros que tú puedes sumar ya profe tomó mi consejo y ahora ya está desarrollando como ven ustedes un buen proyecto asociado a la confiabilidad humana con indicadores etc como Codelco después va va a poder implementar la temática de la confiabilidad en las labores de trabajo así que bienvenido sean todos esos proyectos que de repente ustedes no lo tienen ahí en mente pero están siempre a flor de piel y de repente lo mandan a ustedes a hacer algún proyecto y eso también lo pueden generar como trabajo de título acá muchachos un trabajo de título le digo que no es para ganarse el Nobel sino que para demostrar que estos tres años y sobre todo el último año y medio usted que sacó de esta carrera que logró ya muchachos entonces para orientar un poquito más este que hacer vamos a ver lo que son los objetivos e indicadores de gestión de activos primero haciendo el símil de los objetivos corporativos aquí hay varias cositas más que se nos escapan las políticas los planes los planes de gestión estratégico de gestión de activos aquí hay varias cositas que estas columnas las borren para ir directamente al objetivo de la gestión de activos como como de alguna manera a través de esto nosotros poder meter nuestros nuestros planes como si yo tengo el objetivo si yo tengo el indicador si yo tengo la meta como puedo lograr con esto un plan entonces como gran indicador corporativo está asociado al grado de la inversión el aumentar los grados de inversión por parte de inversión externa también también otro está el crecimiento de los dividendos entonces a partir de eso nosotros ya desarrollamos todo lo anterior realizamos todo lo anterior y quedamos en que un objetivo entonces de la gestión de activos va a ser por ejemplo lograr un mejor lugar para trabajar que esto va a estar asociado a la gestión humana y hoy en día se estructura ahí en esta página se puede buscar cuáles son las mejores empresas para trabajar yo lo tengo aquí del 2020 2019 pero si entra va a obviamente va a encontrar la del 2020 que ya estaban los resultados si mal no recuerdo creo que ya estaban los resultados del 2020 así que ahí el indicador va a ser este mismo indicador que está en la página el GPTW y la idea es que esta empresa logre mantenerse en ese ranking y o mejorar si se da cuenta no es un un indicador una meta muy muy real es una meta bastante mesurable entonces nosotros vamos a tener que generar un plan de acción para que este objetivo lo podamos llevar a cabo cómo podemos lograr de que esto sea un mejor lugar de trabajo a lo mejor nos realizamos y ya hemos hecho alguna encuesta satisfacción de nuestros trabajadores no vamos a volver a generar esa encuesta pero ya sabemos que tengo tareas que estoy al debe tengo tareas que resolver todavía asociadas entonces ahora con este plan de acción para este 2021 he abordado mucho de esta temática entonces ahí están los diferentes planes de incentivo los planes de mejorar los espacios de trabajo mejorar los lugares de descanso mejorar los lugares de entretenimiento dentro de la faena etcétera lograr la mejor comunicación entre pares y entre super superiores que también es un es una temática importante para que uno diga que si la empresa es un buen lugar para trabajar o no mucho se ha estudiado de que los trabajadores no se van de la empresa por que la empresa sea mala sino que porque tiene malos jefes otro punto es lograr un lugar seguro y libre de enfermedades profesionales un indicador por ejemplo las fatalidades y otro indicador es la certificación de la hocha hoy en día que se está pasando a una ISO a la ISO 45001 y la meta es cero fatalidad sería terrible de que aquí dijeran ocho o uno hay que hay que ponerse ahí en caso hay que ponerse indicadores que son que tienen que ser reales se vería bastante feo que alguien pusiera un número aquí certificación lograr la certificación el 2021 ahí quizás faltó esa fecha lograr la sustentabilidad ambiental certificarse con la ISO 14001 y la meta entonces es certificarse en en esa ISO que la última actualización fue el 2015 pero poder lograrlo el 2022 entonces vamos a hacer planes de acción para lograr esto crecimiento de los dividendos gestión eficiente de la disponibilidad de planta gestión eficiente de los budgets de confiabilidad de planta un indicador la disponibilidad operacional y otro indicador la confiabilidad queremos aumentar en un por ciento la disponibilidad de la planta con respecto al año anterior es bastante alto bastante alto no es menor ahí habría que revisar si no habrá sido un indicador muy muy alto mientras que estén los los recursos para poder desarrollar esto bienvenido sea y por otro lado mantener o mejorar la confiabilidad del sistema ahí ahí tenemos que trabajar en lo que es la confiabilidad y eso se trabaja con mejorar ya los tiempos entre fallas hacer que mis equipos cada vez tengan un tiempo más largo como promedio de la falla el 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 m tbf es el tiempo medio entre fallas eh es el indicador ya que me asocia la confiabilidad la confiabilidad se basa en este indicador si tuviésemos un indicador o sea la ecuación de la confiabilidad esto es solamente para la confiabilidad que tienen un beta igual a uno todavía no todavía no no hemos hablado de eso pero esta confiabilidad que estoy mostrando acá es una confiabilidad muy muy teórica pero es algo que me dice que va a ser lambda por el tiempo entonces Euler elevado a menos lambda por t esto me dice el profe pero ¿dónde está en el mtbf? bueno lambda se calcula de uno dividido por el mtbf ¿ya? por eso se indica que la confiabilidad tiene que ver con el tiempo en que su equipo aumenta el tiempo entre fallos empieza a disminuir su confiabilidad se va a ver afectada ¿ja? son indicadores que vamos a revisar ¿ja? en las próximas sesiones una matriz de riesgo de activo que es bueno considerarla ¿ja? siempre se inicia bajo alguno algún algún análisis funcional un buen análisis funcional que se utiliza es el CIPO o el PE el 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 EPS ¿ja? el EPS significa que analizamos la entrada el proceso y la salida el CIPO nosotros evaluamos el proveedor cada cada letra está asociado esto después lo vamos a ver con detalle ¿ya? el proveedor la entrada el proceso la salida y el cliente ¿ya? esos son técnicas para hacer análisis funcional ¿ya? entonces vamos a ver un tipo de técnica asociada vamos a a evaluar esa esa técnica de mantenimiento por ejemplo vamos a evaluar los riesgos porque cuando nosotros como como mantenedores vamos a implementar una nueva metodología o nuevos planes de mantenimiento siempre tienen que ser evaluados ¿ya? en su riesgo ¿ja? porque si no puede ser que yo al generar un nuevo plan esté generando mayor riesgo el proceso ¿ja? entonces tengo que reconocer qué herramienta voy a voy a aplicar en este nuevo tipo de técnicas de mantenimiento un RCM un FMCA un TPM ¿ya? un mantenimiento autónomo una vez que conozca esa herramienta la analizo veo qué tipo de riesgo me podría traer ¿ya? me podría traer un una disminución en la confiabilidad ya que voy a aplicar esto me podría traer algún problema en el diseño ya que voy a aplicar un un RCM ¿ya? busco el objetivo en la gestión del activo lo que quiero implementar esta nueva técnica esta nueva técnica lo que quiero hacer este análisis funcional de esta nueva técnica está dentro de mi objetivo de gestión de activos sí usted lo encuentra ahí presente en la gestión eficiente de la confiabilidad ahí va a encontrar ¿ya? este este objetivo ¿ya? el impacto ¿cuál sería el impacto que yo tengo que estar analizando en en esta evaluación de riesgo? bueno por cada actividad que me va a entregar el RCM el mantenimiento autónomo el el TPM el 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 FMECA ¿ya? cualquiera de estas tareas nuevas que yo voy a generar bueno revisemos cuál va a ser el impacto que me podría traer en la seguridad del trabajador ¿ya? digamos si es que analicemos junto al equipo no, no nos dimos cuenta que está todo respaldado o nos dimos cuenta que aquí había una posibilidad de algún accidente trate de hacer este plan ¿ya? de forma piloto para revisar si que está generando algún problema extra luego luego revise cuánto tiempo le va a llevar a hacer esta actividad porque ese tiempo que usted va a desarrollar este nuevo plan de mantenimiento esta nueva actividad de mantenimiento va a tener que usted tomar el equipo y sacarlo probablemente del proceso o detener el proceso ¿cómo me va a afectar a la producción? no vaya a ser que me vaya a afectar la detención de este equipo por cinco horas y también afecta el proceso y voy a tener el proceso detenido por cinco horas y eso lo tengo que hacer una vez a la semana y si estaba trabajando de la otra forma y nunca tuve ese problema ¿por qué estoy generando ahora un problema? no siempre los planes de mantenimiento por decirlo de alguna forma son bienvenidos tengo que hacer bien el cálculo de decir mira este plan me trae estos beneficios si no me trae beneficios mejor no hacer nada no vaya a ser que mi plan de mantenimiento aumente los costos o aumente un riesgo o aumente algún riesgo en el medio ambiente teniendo el malestar de mi vecino etcétera priorización de los riesgos entonces como tengo estos modos de fallo porque como voy a hacer un RCM un FMK yo voy a generar modos de fallo esos modos de fallo modos de fallo como les dije no no son uno no es un modo de fallo es uno dos tres el uno dos tres son modos de fallos totales el cuatro cinco seis siete y ocho son modos de fallos totales todos tienen el mismo riesgo todos tienen el mismo impacto bueno jerarquicémoslo démosle prioridad a cada uno de estos cuál de estos tiene un mayor impacto si uno tiene un poco si uno si alguno de ellos tiene un impacto muy bajo quizá vale la pena decir estos dos ni pensemos en desarrollarlo ya que no se da nunca para qué voy a estar generando un plan de mantenimiento a un modo de fallo que su ocurrencia una vez cada diez años no vale la pena o su impacto es muy bajo si el impacto es bajísimo lo descarto como modo de fallo y me preocupo del otro y le doy intencionalidad de diseño a estos nuevos modos de fallos que sí tienen un impacto recuerde que los modos de fallo terminan después con un con una actividad de mantenimiento eso tiene que recordar yo después de que generé la función principal las fallas funcionales totales y parciales después generé ya los modos de fallo luego genero actividades actividades de man de mantenimiento y estas actividades de mantenimiento obviamente tienen que ser analizadas sus riesgos al unir y al juntar todas las actividades de mantenimiento para cada modo de fallo yo lo que estoy creando es un nuevo plan de mantenimiento el plan de mantenimiento va a tener todas estas actividades esas actividades vienen con procedimientos con los insumos que hay que utilizar con los repuestos cada cuánto se tiene que hacer quién lo tiene que desarrollar cuánto dura esta actividad todo eso tiene que estar en su actividad de mantenimiento idealmente que lo pueda desarrollar en un sopra pero así vamos estructurando un buen plan de mantenimiento mitigación o eliminación de riesgo la mitigación o eliminación de riesgo es en la otra parte ya que tenemos esta tarea ya que tenemos esta tarea planifiquemos ejecutemos revisemos si lo que nosotros planificamos que indicamos ya este modo de fallo iba a tener esta actividad esta actividad llevemosla a cabo desarrollemos un reporte una vez que la terminemos hubo algún riesgo que no había sido considerado hubo un tiempo que nosotros habíamos dicho que duraba 45 minutos y nos demoramos dos horas y media porque en el papel el papel puede decir mucho otra cosa es llevarlo al terreno entonces ahí en el terreno nosotros vemos bien si se cumple o no lo que estamos esperando un responsable normalmente se deja el cargo como responsable no a la persona obviamente tal pero hay una gerencia de planificación un plazo y algún semáforo le avance o sea si si tengo un plazo constantemente la gerencia tiene que estar analizando cómo es el proceso si están en amarillo en verde o muy retrasado porque hay que dar cumplimiento hay que dar cumplimiento a estos actividades de propiamente y finalmente como un delta más de esta primera instancia está la auditoría actividad que lo va a desarrollar el el profesor Raimi Vázquez en donde va a ser todo una explicación de lo que es la auditoría entonces por mi parte yo les voy a indicar que vamos a tener déme dos segundos que voy a buscar la tarea que nos conllevaría la primera actividad deje buscar la tarea y el trabajo voy a voy a detener la grabación para no derrotar la grabación porque como hoy día igual faltaron hartos este sería el primer informe de la asignatura aquí tenemos la cantidad de integrante de cuatro a seis la fecha sería yo creo que no no lo voy a dejar para el veinticuatro sino que lo vamos a dejar para el ocho de octubre el ocho de octubre porque así la próxima sesión igual resuelvo dudas antes de que ustedes lo suban y y ahí probablemente les voy a poder ayudar en resolver algunos algunos detalles ¿ya? entonces el desarrollo corresponde a seleccionar una empresa ¿ya? de uno de los integrantes idealmente que seleccionen ahí una una de las empresas que pueda tener más información ¿ya? y desarrollo de un plan de gestión de activo a la empresa seleccionada ¿ya? puede ser información confidencial de la empresa y aquí no tengo problemas solamente que siempre dejemos la notita que esto es un supuesto ¿ya? porque si no yo le voy a decir oye pero si yo esto lo vi en el en el en una revista y estaba esta información no por lo menos la encontramos y y no nos pensamos buscarla ahí pero esto lo dejamos ahí que era un supuesto ¿ya? disposición de la hoja para el informe tamaño oficio los márgenes muy asociados muchachos a a lo que tiene que ser un trabajo de título así que vamos desde ya trabajando con esa con esa estructura del informe asociado a la a al formato ¿ya? eh siempre utilicen su su nombre completo ¿ya? eh do apellido paterno apellido materno ¿ya? ¿cuál va a ser la estructura del informe propiamente ¿ya? ¿ya? entonces a continuación se indica la estructura del informe ¿ya? con la cantidad máxima de hojas por internet de repente uno se pone muy creativo o de repente empezamos a copiar y a pegar y llenamos y llenamos de información y y ahí va a dar una lata tremenda estar leyendo tanto si no hay mucho aporte ¿ok? entonces eh una portada traten de buscar esa portada que que está indicada en 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 los trabajos de título ¿ya? un índice objetivo objetivo general específico un resumen ejecutivo una introducción un contexto operacional ¿ya? un contexto operacional un perfil del negocio ¿ya? los marcos regulatorios que que conllevan por ejemplo si alguien me va a hacer una empresa eléctrica o una empresa minera bajo una empresa de automóviles ¿cuáles son estos estas normas que regulan su quehacer? ¿ya? ¿cuáles son los marcos regulatorios de su empresa? después una descripción de la cartera de activos ¿ya? que van a entrar en su proceso de gestión de activos el alcance del plan estratégico a la gestión de activos la parte física proceso periodo de planificación revisión las partes involucradas relaciones yo además de todo esto les voy a subir igual la norma ISO ¿ya? y así igual ustedes pueden tener ahí una referencia asociada al quehacer ¿ya? de lo que le estoy pidiendo ¿ya? aquí ya viene aquí esto se completa esto se completa con la norma ISO ¿ya? aquí están los requisitos ¿ya? la organización que eran los third holders el liderazgo planificación el apoyo o soporte la operación evaluación desempeño mejora aquí va a estar el mayor puntaje de su quehacer ¿ok? aquí va a estar el mayor puntaje de su trabajo ¿ok? porque aquí llevan llevan al desarrollo su plan de mantenimiento o sea su certificación bajo la norma ISO cincuenta y cinco mil uno análisis de la matriz de objetivos e indicadores de gestión de activos ¿ya? tratar de asociar por cada uno de estos requisitos alguna algún algún plan ¿ya? algún plan debido a que eso mismo te ayudan estos indicadores analizar análisis de la matriz de riesgo de gestión de activos lo último que vimos ¿ya? y obviamente el análisis de los resultados obtenidos finales unas conclusiones y anexos ¿ya? evaluación y calificación la evaluación se enfocará en la capacidad de elaboración y análisis del plan de gestión de activos la calificación se rige por la siguiente tabla formato redacción ortografía 15% desarrollo del informe elaboración de puntos de la estructura matices gráficos 35% fundamentos estratégicos y técnicos 20 puntos capacidad de análisis 15 puntos algo que pesa mucho muchachos la capacidad de análisis sobre todo en los procesos finales de su carrera ¿ya? no hemos dado cuenta con varios colegas que en la capacidad de análisis ¿ya? de los resultados por ejemplo la capacidad analítica de algunos desarrollos ¿ya? están ahí algunos muy bajos ¿ya? y por lo mismo es que hemos decidido de empezar a dar más énfasis en esa acción ¿ya? los grupos muchachos lo arman ustedes yo ahí no me meto con hacer los grupos ¿ya? me imagino que ustedes ya se conocen me imagino que ya después de este año y medio más de año y medio que llevan ya saben con quién trabajar ¿ya? yo esto lo voy a subir en formato PDF ¿ya? formato PDF a la plataforma con el fin de de con la finalidad de lo puedan tener ¿ya? a disposición ¿ya? Jorge máximo cuatro disculpa máximo seis mínimo cuatro ¿ya? a la pregunta de Jorge de todas maneras aparecen en el mismo en el en la misma tarea ¿ya? ahí está indicado ¿ya? eh ahora voy a subir de inmediato la tarea porque después se me olvida entonces lo subimos sin problema desde ya gestión de activo me voy a ir aquí a introducción al mantenimiento industrial porque es parte de esa de ese módulo los otros módulos también van a tener tareas pero no es el momento tareas 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 aquí está la tarea primer informe sistema de gestión 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 de activos que no quede tan largo vamos a subir acá un documento voy a mis cursos gestión de activos lo tengo acá abajo ahí está y ya que estoy aquí residencial porque si no los del vespertino de profes di una tarea y no lo aviso ahí está 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 clarito que es para los residenciales y y hizo contrato de comercialización puedo subir los dólares no puedo subir los dólares y ahora sube otro para para cerciorarme dije usted tiene que leer aquí para que el uso de esto sea solamente para lo que yo le estoy indicando que es un uso académico y desde hoy día ya puede subir la tarea pero difícilmente entonces habíamos dicho para el 4 de octubre 8 8 de octubre vi más la fecha el 8 de octubre 8 de octubre no está bien el 8 8 de octubre a finales del día difícilmente lo voy a revisar el mismo 8 así que solamente un informe y que el informe sea en pdf con un informe basta y sobre y el archivo un pdf que lo suba uno por integrante está bien ahí en el informe me van a decir ahí quienes son los integrantes así que no habría problema me estás molestando tú ahí está ahí está entonces ahí está primer informe gestión de activos residencial ahí está su tarea y y yo detengo la la detengo la la